...nuestra patria venezolana. Hemos venido a Maturín para un gobierno de calle especial de todo el oriente. Nueva Esparta, Sucre, del Tamacuro, que es parte del sur oriental de Venezuela. Y aquí Maturín, en la parroquia San Simón. Y ahí está el grito del pueblo. Quien tenga oídos, que escuche el clamor del pueblo. Y su grito maravilloso de Chávez vive, la lucha sigue. Chávez vive, porque nosotros estamos aquí vivos. Porque la revolución está viva. Porque si la revolución no perviviera, no trascendiera este tiempo. Estos días, estas horas, estas semanas, estos años. No trascendiera estas décadas. Bueno, sería difícil gritar Chávez vive. La lucha sigue. Quizás seguiría la lucha. Pero quizás la oligarquía y el imperialismo buscarían enterrar a Chávez. Chávez símbolo, Chávez ideología, Chávez bolívar. Chávez patria, Chávez historia. Tratarían de enterrarlo. Por eso, este gobierno de calle, aquí tenemos a nuestra querida camarada, gobernadora bolivariana. Bueno, primera vez que Monagas en su historia tiene una bolivariana, una patriota como gobernadora. Así que eso es mucho decir. Aquí está The First Combat, la primera combatiente. Mira aquí, la línea de las mujeres. Entonces pusieron por acá, por esta línea de las mujeres, gobernadora, The First Combat. Y aquí nuestra almiranta en jefa, también primera mujer activa, ministra de defensa en la historia de Venezuela. Aquí tenemos primera gobernadora bolivariana, primera ministra de defensa. Y por aquí, por este lado, tenemos entonces una fila de juventud. Nuestro coronel Félix Osorio, patriota, revolucionario de los militares chavistas de corazón, ministro de alimentación. Aquí está nuestro querido compañero, experto, estudioso, científico del área agrícola, agroindustrial. Nuestro ministro de agricultura, Iván Gil. También nuestro ministro del ambiente, joven, revolucionario de las nuevas generaciones. Bueno, que viene de las luchas estudiantiles y sociales. Está el novato del año también, joven de coche, allá de Caracas. Ministro, camarada Ernesto Villegas. Y el querido mayor general, ahora ministro del despacho de la presidencia, seguimiento de gobierno. El compañero Wilmer Barrientos. Estamos aquí, todos juntos, unidos. Gobierno de calle. Gobierno en la calle. Qué extraordinario instrumento para la construcción de la patria nueva, que es el gobierno de calle. Porque nosotros nos venimos directo. Nadie nos manda. Antiguamente se hubiera dicho un TELES o un FAS, ahora un correo electrónico o un informe. No, todo va bien, sin novedad. ¿Cómo está tal cosa? Sin novedad, no. Aquí nadie nos va a caer la coa. Ahí vamos nosotros, ministros directamente, ministra del gobierno revolucionario de Venezuela. Y yo como presidente y comandante en jefe, directamente a ver las cosas. Lo que está mal, que hay que cambiar con rudeza y rapidez. Hay que cambiar todo lo que está mal. Y combatir todo lo que está mal hecho. Empezando por la corrupción. Ya vamos a hablar de eso en el CET. Tema de la corrupción. Lo vamos a hablar crudamente, nuevamente. Y lo que está avanzando, avanzarlo, valga como es el nombre de la avanzadora. Aquí estamos llegando al complejo alimentario. Y vamos a dar al pasar esta línea por inaugurado, este complejo alimentario, Juana Ramírez, la avanzadora. En homenaje a nuestra libertadora de aquí, de Monagas, Juana Ramírez. Y quiero anunciar, gobernadora, así empezandito, pues. Que estuve conversando con el diputado Diosdado Cabello, con usted también. La vez pasada hemos estado haciendo las evaluaciones. Y yo creo que llegó el momento de que Juana Ramírez, la avanzadora, vaya al Panteón Nacional. Una mujer revolucionaria de oriente, vaya al Panteón. Juana Ramírez, la avanzadora. Al Panteón Nacional, a llenar de luces. Allí están, bueno, los restos de nuestros próceres de la independencia. Allí están los restos simbólicos de Manuelita Sáenz, que llevó el comandante Chávez y el presidente Rafael Correa. Y, bueno, tenemos que, más temprano que tarde, muy pronto, hacer los trámites legales. Y Juana Ramírez, la avanzadora, estará en el Panteón junto a Bolívar. Porque ella fue constructora de la independencia hace 200 años. Bueno, querido compañero, ministro Osorio, esto es un complejo alimentario. Un complejo alimentario como esto hay que construir miles en Venezuela. Nosotros tenemos que vacunar nuestra patria del saboteo económico de los sectores conspiradores de todos los días. Tenemos que vacunarla para toda la vida. Y tenemos que multiplicar complejos alimentarios como este para garantizarle la seguridad alimentaria a todos los venezolanos. La soberanía alimentaria la estamos construyendo. Que es que nuestro país produzca los alimentos que consume. Pero la seguridad alimentaria ya la hemos garantizado. Ahí están los datos de la FAO. Venezuela es el país que más ha hecho en el mundo para luchar contra el hambre y para vencer el hambre. En el mundo entero, gracias a quién, bueno, tendremos que agradecerlo eternamente al comandante eterno Hugo Chávez. Y él nos dejó en su camino, ¿sí? Como dice, valga la expresión, como dice el dicho, ¿no? Y la campaña que ha iniciado el pueblo en la calle, ¿no? Le estamos echando un camión. Aquí nadie puede venir a decir, bueno, esto es un gobierno de flojos o de vagos. No, tan loco. Este es un gobierno de trabajadores y trabajadoras. Le estamos echando un camión y más de un camión por el camino de Chávez. Yo, presidente Nicolás Maduro, estoy en la calle. Pero estoy en la calle con una ruta muy clara por el camino de Chávez. Y aquí está, este es el camino de Chávez. Ahora, inauguramos este complejo alimentario, Juana la avanzadora, echándole un camión por el camino de Chávez. Todo el pueblo unido por el camino de Chávez. Adelante, querido ministro. Sí, mi comandante en jefe. En base a lo que usted está planteando, aquí está este complejo. Nosotros tenemos aquí seis cabas, donde tenemos nosotros la materia prima. Tenemos un centro de procesamiento de pescado que produce una tonelada o procesa una tonelada de pescado diario. Aparte de eso, tenemos aquí materia prima para producir seis toneladas de carne roja, de carne bovino, diario. Y tenemos cabas que permiten tener la materia prima de cerdo y, igualmente, de todos los cárnicos que podamos nosotros procesar a través de todo el complejo alimentario que tiene el Ministerio de Alimentación y el Ministerio de Agricultura. Aquí está... Fíjense, esta infraestructura es una inversión del Estado revolucionario. Y toda esta tecnología la trajimos de dónde? Todos estos equipos, toda esta logística, todas estas instalaciones. Aquí tenemos, digamos, múltiples orígenes. Tenemos, en el caso de la depostadora, que ahorita vamos a llegar allá, es de España. Tenemos estas cabas que son de Italia. Tenemos... Lo mejor del mundo, pues. Lo estamos trayendo para quién? Para el pueblo de Venezuela. Claro, en este complejo invertimos 44 millones de bolívares. Esto es un gran frigorífico, pues. Exacto. Para conservar las carnes rojas y, bueno, las carnes que vayan procesándose en este gran complejo alimentario. Nosotros hemos, con esa inversión de 44 millones, vamos aquí a inaugurar seis, hoy, en el día de hoy, seis tipos de instalaciones distintas. Nosotros nos vamos a proteger, como están los trabajadores. Ah, bueno, sigue hablando tú mientras nos protegemos. Sí, nosotros aquí tenemos esta depostadora, donde efectivamente hay 34 trabajadores. En el día de hoy, en el día de hoy, tenemos menos cantidad de trabajadores, bueno, por el tema de, precisamente, de lo que es el pase. Pero estamos activando un segundo turno, estamos activando un segundo turno, que nos va a permitir a nosotros procesar, en un día, 16 toneladas de carne. En este momento, lo que se procesa, lo estamos distribuyendo aquí, en este expendio de alimentos, e igualmente lo estamos distribuyendo en Sucre y en Nueva Esparta. En Sucre y en Nueva Esparta. Eso nos permite a nosotros, de acuerdo al plan de expansión que usted nos aprobó, nosotros hemos logrado terminar esta depostadora que está acá. También, dentro del plan de expansión, usted aprobó, para este mismo complejo, un centro panadero, que ahorita, cuando estemos en la panadería, vamos a explicar, precisamente, qué vamos a hacer con ese centro panadero. Usted nos dio esos recursos, y nosotros podemos, tranquilamente, avanzar en el tema de la seguridad alimentaria. Usted nos planteaba la preocupación del tema de las panaderías. Bueno, estamos nosotros avanzando. Es una línea estratégica de mi comandante Chávez. Usted ha dado los recursos para seguir creciendo y avanzando, precisamente, en esa tarea. Bueno, ponte tus protectores, también. Espero que nos escuchen bien. Nos hemos colocado la protección para ingresar a esta área de trabajo. Tú no tienes tu protección. Samari García, jefe de operaciones. Aquí hay que ponértela, para poder proteger, porque esto es un lugar especial, fíjense ustedes. Esto es una despotadora, llamada así, es una carnicería grande, pues. Sí, pero es una carnicería, para que la entienda todo el mundo. Porque si tú le explices a alguien, en el país, esto es una despotadora, despota. Es una carnicería grande. ¿Qué hacen aquí? Aquí vienen, precisamente, lo que... La carne en canal. La carne en canal, y comienza a ser procesada, ¿no? Fíjense ese pensamiento del comandante Hugo Chávez. Levantar la producción y construir un sistema de distribución de alimentos de calidad y baratos. Es una de las más grandes tareas de nuestra revolución. Ahí está. Levantar la producción y construir un sistema de distribución de alimentos de calidad. Es lo que estamos haciendo. Echándole un camión por el camino de Chávez, en la calle, con el pueblo. Saludos a los trabajadores, trabajadoras, camaradas. Aquí están, miren. Aquí le tengo el gerente de Carne Venezuela, que puede explicarle. La carne molida, mira. Pase unos espaguetis. Aquí estamos al mediodía, hora de almuerzo. La carne molida, bien procesada, de gran calidad, miren. Primero se hacen los cortes. Aquí estamos, miren. La chuleta, la buena chuleta. Si esto es pernil, con un arroz, caraota o cualquier frijol, es un almuerzo perfecto. ¿Qué me ibas a decir tú, Osorio? Sí, aquí, para plantear el tema de estas máquinas, ¿no? Estas máquinas son españolas. Nos permiten a nosotros una efectividad en cuanto a la producción, empaquetado, corte, que nos permite a nosotros, con menos mano de obra, sin duda, la necesaria. En este caso, el primer turno son 34 trabajadores. Producir 8 toneladas de carne diariamente, procesarla. Mire, aquí también están las máquinas. Esta es una porcionadora. Bueno, explícanos. Comandante, presidente, muy buenas tardes. ¿Cómo te llamas tú? Herdin Suárez. Herdin Suárez, adelante, Herdin. Comandante, presidente, acá nos encontramos, bueno, la deputadora Juana Ramírez. Esta es una planta que procesa aproximadamente 8 toneladas de carne por turno. Esta máquina específicamente es una porcionadora que nos da medidas prácticamente exactas, con un margen de error de un 8% aproximadamente, para luego pasar a una máquina termoformadora y empaquetadora al vacío, que no solamente este tipo de carne puede ser procesada acá. Aquí podemos poner cualquier tipo de carne, carne para guisar, carne para mechar. Y entonces, esto termoforma de este rollo que está acá y hacen bases de kilos aproximadamente, que es lo que nos da aquella máquina porcionadora. Correcto. Esto pasa nuevamente a un área térmica y de empaque al vacío. Y entonces la presentación que se da es en un envase al vacío. Esta persona que está acá hace la revisión que el empaque sea el adecuado. De lo contrario sería reprocesado. Para preparar, bueno, unas albóndigas. Toma, Silvia debería preparar el almuerzo de hoy. Silvia me prepara un buen almuerzo. Diariamente. Ella deja todo listo, cocinadito. ¿Verdad? Yo a veces también cocino, los dos cocinamos. Miren, aquí se puede preparar unos espaguetis a la boloñesa. Una vez que he chequeado el empaquetado acá, entonces pasa a la máquina que hace el pesado y el etiquetado automático. Aquí está. Esto es una empresa socialista, con trabajadores, disciplinados. Y este es el producto... Yo le insisto a los trabajadores que tienen que guardar todas las medidas de protección de su salud. Todas las medidas de protección de su salud. Y además, bueno, de protección de procesos que cumplan con todas las exigencias de salud en su procesamiento. Miren, aquí está. Aquí hay... No veo, no tengo la renta. Carne molida. El 18.46 el kilo, que es el kilo de carne de segunda. El precio, el corte de segunda. 17.72 bolívares, cuesta es el parque. Aquí está. Y con esto se pueden preparar por lo menos dos espaguetadas para una familia de cinco personas. Es correcto. ¿Verdad? Bueno, perfecto. Nosotros aparte... Este es el inicio del recorrido de la inauguración aquí en Maturín del complejo alimentario. Juana Ramírez, la avanzadora. Continuemos. Sí, nosotros aparte de este empaquetado... Aparte de este empaquetado, también tenemos personas que lo hacen de manera manual. Ahora sí nos podemos quitar... Sí. ...el equipamiento para continuar... La segunda área a inaugurar. Adelante, pues. Segunda área a inaugurar, que es lo que es el expendio de alimento. Marjorie es la jefe del mercado aquí. Marjorie. Bueno, qué bueno. ¿Cómo están ustedes? Que Dios la bendiga. Bueno, fíjense. Entonces ya tenemos... No solamente tenemos aquí la llamada despotadora, que es una carnicería grande, pues. Industrial. Es una carnicería industrial. Tenemos la procesadora. E inmediatamente pasa para acá y quien venga a comprar, está comprando lo más fresco que se pueda comprar. Esto no está en camión, que lo traen de no sé dónde. No, no. Esto se procesa aquí mismo. Esto es un concepto de una empresa de distribución de alimentos, procesamiento y distribución de alimentos socialistas, que nosotros tenemos que multiplicar por mil, Osorio. Por mil. Tú sabes que Venezuela tiene los recursos, los tenemos, para seguir financiando el desarrollo. Y el tema alimentario es uno de los temas primordiales de la revolución bolivariana. La revolución bolivariana ha garantizado la seguridad alimentaria del pueblo. Tenemos que consolidarla, porque no la sabotean. No la sabotea la burguesía pátrida. Así es, sencilla. No la sabotean. Aquel que no quiera creer que la seguridad alimentaria y el abastecimiento es objeto de ataques permanentes. Bueno, solamente vea los dos momentos históricos, Osorio. Los dos momentos históricos. Atención a todo el equipo. Los dos momentos históricos donde nuestro pueblo ha tenido que enfrentar, resistir y vencer. Desabastecimientos más agudos han sido, año 2002-2003, producto de qué? Del golpe de Estado abierto, del sabotaje petrolero y económico abierto, de los fascistas. Y ahora, a propósito de la gravedad en la enfermedad del comandante Chávez, de su desaparición física y su partida hacia la vida eterna. Bueno, ellos dijeron, llegó el momento de acabar con la revolución. Ataquemos el abastecimiento. Especulemos con los precios. ¿Qué es lo que están haciendo ahorita? Mi comandante, en el 2007 y 2008 también lo hicieron para la reforma de la Constitución. Ahí nos atacaron también con el tema militario. Hablando de Constitución, acaba de llegar el presidente de la Asamblea Nacional, la Casa de las Leyes. Del Furrial para el Mundo. La lluvia lo retardó un poquitico, pero aquí está, pues. Lo que estábamos hablando, compañero Diosdado, camarada. Estábamos hablando precisamente de los dos momentos históricos donde el pueblo ha tenido que enfrentar, vivir, resistir. Y yo por eso llamo al pueblo a cerrar filas alrededor de la revolución. Solo la revolución es la que garantiza verdaderamente la seguridad alimentaria, garantiza la protección de la familia para que tenga su empleo, para que tenga sus ingresos, para que pueda alimentar como estamos alimentando. Pero fíjense los récords. El 94% de las familias venezolanas hace sus tres papas diarias. La FAO, la ONU, nos reconoció como el país que más hace en el mundo contra el hambre, producto de esto. Y por eso yo te digo, Osorio, te lo digo aquí. El comandante Chávez dejó organizada la Hacienda Pública Estadal Nacional. Yo la estoy administrando ahora. Y yo te garantizo y le garantizo a los venezolanos, tenemos los recursos para invertir en el desarrollo económico y social de nuestra patria. Nuestra patria no está ausente de recursos. O ninguneando de rodillas pidiendo por favor, denos alguito al Fondo Monetario, al Banco Mundial, al imperialismo. A nadie le debemos ni medio. Ni le debemos favores, ni le pedimos favores. A nadie en este mundo. A nadie, escúchese bien. Los que entienden mis palabras, que la escuchen bien. A nadie le pedimos favores, a nadie le debemos favores. Tenemos los recursos. Vamos a multiplicar por mil estos, además, lo que decía el comandante Chávez. Es cierto. Lo que más puede jalar la producción, camarada Iván Gil, lo que más puede colocarnos como un país productivo, es establecimientos como estos. Porque seguramente, más que seguro, aquí están las jefas de la misión alimentación en Monaga, ¿verdad? Aquí están, ellas son mujeres también, fíjense. Lo que más nos puede colocar, como por ejemplo, que Monaga se convierta en un estado productor de alimentos. Ah, porque ustedes aquí comiencen a comprar la producción de los pequeños, de los medianos, de los grandes productores de tomate, de cebolla, ¿verdad? De zanahoria, de carne, de leche. Quiere decir que ustedes, como sistema de distribución, procesamiento y distribución, jalan la producción. Porque necesitan la producción de papa, de yuca, ¿no? Sembrar la yuca aquí en Monaga, la papa, bueno, de frutas, ¿no? De maíz en Monaga. Estamos hablando ahorita de Monaga, pero pudiéramos hablar de todo Oriente, porque estamos cerrando hoy gobierno de calle en Oriente. Tenemos en Nueva Esparta, llegadito de China, al vicepresidente ejecutivo Jorge Arreaza. Aterrizó a las dos de la mañana en China y está ya en cierre de gobierno en el estado de Nueva Esparta. En el estado Sucre tenemos a Rafael Ramírez, el avanzador, allá en el estado Sucre. Y en del Tamacuro tenemos a Ricardo Molina y todo el equipo de vivienda. Así que fíjense, lo que más puede obligarnos a ser un país productivo y a garantizar la soberanía alimentaria es que multipliquemos esto, Sorio, por mil, dos mil, tres mil, que nadie se pueda meter con el pueblo. Y voy a decir otra verdad gigantesca, pues, para los compañeros encargados de las comunicaciones. Voy a decir otra verdad. La otra verdad es que en medio del ataque al abastecimiento que hemos vivido desde noviembre, diciembre, el resto de este año, que lo estamos remontando, superando, y lo vamos a superar plenamente, ¿dónde el pueblo va? ¿Dónde va el pueblo cuando necesita algo? A las redes del estado. A las redes. Y allí están las mediciones permanentes. No solamente las mediciones oficiales del Banco Central de Venezuela, del Estado, del Instituto Nacional de Estadística, sino todas las encuestadoras. El 70% de los venezolanos hoy por hoy van, aunque sea una vez, a un mercal, a Pedeval, a Bastos Venezuela, a Bastos Bicentenario. Porque sabe que allí consigue productos de calidad y, además, a un precio socialista. Por eso, si nosotros multiplicamos por mil, dos mil esto, bueno, eso llegará a un momento dado, a casi el 100%. Nadie podrá tocar el derecho que tiene el pueblo a su alimentación. No habrá burguesía pátria ni fascista que pueda sabotear la economía familiar, el derecho que tienen nuestros hijos, ¿verdad? Y nuestras hijas. El derecho que tienen a alimentarse y que la burguesía no vuelva a apostar como lo hizo en el 2002 y lo hizo en el 2003. Y lo hizo ahora en el 2012 y 2013. Qué casualidad, ¿no? Diez años después, 2012, 2013, la misma burguesía, los mismos fascistas, le sabotearon el abastecimiento al pueblo. Y nosotros, al igual que hizo el comandante Chávez, remontando la cuesta. Remontando la cuesta y cada día la remontaremos más y los venceremos. Tenga la seguridad el pueblo venezolano, que venceremos a los especuladores. Yo quiero desde aquí, bueno, reconocer el esfuerzo unitario que está haciendo todo el gabinete económico. El vicepresidente Nelson Merente, felicitaciones por todo el esfuerzo que está haciendo para la economía venezolana. Siga su senda de recuperación, de crecimiento, de fortalecimiento. Quiero reconocer a todo el equipo económico, Rafael Ramírez, Iván Gil, al compañero Alejandro Fleming, ministro de Comercio. Al compañero ministro de Alimentación, Félix Osorio. No se me queda ninguno por fuera, ¿no? A Ricardo Menéndez, ministro de Industria. A Manuel Fernández, ministro de Ciencia y Tecnología y presidente de la Cantebé. Un equipo económico que está, miren, todos los días, sobre todas las actividades, atendiendo los temas. Y por eso yo ratifico, este segundo semestre vamos a tener un muy buen segundo semestre en lo económico, en el crecimiento económico, en el control del ataque para el desabastecimiento, para abastecer el mercado venezolano completamente, para regularizar como está haciendo a través de Cadí, Bicicat, todo el flujo de dólares necesario para la economía productiva, para la vida social del venezolano. Bueno, y esto va a ser, digamos, los meses para ir preparando una poderosa ofensiva económica para tener un año 2014, un 2015, 2016, extraordinario en lo económico. Venezuela va a tener un año de florecimiento económico, 2014, 2015, 2016. Ustedes lo van a ver, tenemos los recursos, tenemos el equipo, tenemos el proyecto, tenemos el mando aquí, tenemos la experiencia que nos dejó el comandante Chávez. Allá está nuestro comandante Chávez, allá está. Él sigue al mando, porque sus ideas y su proyecto es la que está al mando. Pero, como dice la campaña, que el pueblo ha iniciado en la calle, le estamos echando un camión en la calle, pero ¿por dónde? Por el camino de Chávez, porque nosotros somos sus hijos, hijos e hijas de Chávez, chavistas de corazón, que es decir, bolivarianos auténticos del siglo XXI. Vamos a continuar, camarada. Sí, mi comandante, mire, para que sepa que lo fuerte de este expendio es precisamente la carne. Aquí tenemos las carnes en todos sus cortes. Por lo menos la carne premium, que es la carne que está fuera de regulación, en la calle está entre 90 y 120 bolívares, aquí la tenemos a 65, esa es la que está fuera de regulación. De resto, todos los cortes son a precio regulado. Aquí tenemos pescado, tenemos pollo, tenemos cerdo y la carne roja. Tenemos verduras y hortalizas. Aquí está la abuyama, mira. Una sopa de abuyama, bueno, tiene un valor nutricional tremendo. Cuando Nico estaba chiquitico, yo le hacía sopa de abuyama, cuando tenía un año, dos años. Comía demasiado, y ahora es Silvia la que me hace sopa de abuyama todas las noches a mí. Aquí está la abuyama. Silvia, si le llega, hace sopa ahora, hace la sopita, ¿ah? Bueno, compra tu sopa de abuyama, pues es que digo, tu abuyama para que hagas la sopa. Aquí está la patilla, producida dónde, tierras monagenses, en Venezuela, miren. Aquí está, miren. Miren, en Caripe, aquí está, miren. Ah, aquí está la zanahoria. La zanahoria, se la vamos a mandar a la oposición, a ellos les gusta mucho la zanahoria, para que disfruten con la zanahoria. La derecha fascistoide, que, bueno, se fue a reunir con los restos de Pinochet. Ustedes sabían que la derecha fascista se quitó la máscara, ah, Dios dado. Bueno, la derecha fascista, cuando va al exterior, se quita la máscara. Y se reunieron con el secretario privado del dictador Pinochet. Ustedes saben qué es eso. Ustedes saben lo grave que es eso. Pinochet, que desapareció a más de 10.000 jóvenes, que impuso la dictadura más atroz que se haya conocido en Sudamérica en 200 años. Y ellos fueron el que le organizó la agenda a la derecha fascista. Fue, precisamente, el que fue secretario de Pinochet. Allí durmieron, allí comieron, le organizó toda la agenda. Y les voy a decir algo. Sectores de centro-derecha y de derecha democrática de Chile quedaron asombrados. Repudiaron la visita que hizo la derecha fascista allá, porque no puede ser que vayan a pedir consejos a los pinochetistas. Y luego fueron al Perú. Ah, tú te diste cuenta, se reunieron con el rey de los ladrones, de los bandidos, se reunieron en Perú. No lo voy a nombrar, todo el mundo sabe quién es. El rey de los bandidos. Entonces, ese es el futuro que le ofrecen a Venezuela. Entre Pinochet y los ladrones. Alí Babá se queda como un niño de pecho, al lado del rey de los bandidos. ¿Qué te parece? Gracias, compañero. Presidente. No, bueno, ponen en evidencia quién es verdaderamente la oposición venezolana. Aquí vienen a hablar de lucha contra la corrupción, que es mentira. Todos lo sabemos por la solidaridad automática que ha ocurrido con casos sonados de corrupción de la derecha venezolana y luego van a reunirse en Perú con este señor que todo el mundo sabe, conoce, hasta, bueno, todos los niveles de corrupción que tuvo ya en... que ha tenido, perdón, que ha tenido, porque no fue una sola vez allá en Perú. Pero más triste, inclusive, es que allá estaba este señor que fue autor, bueno, uno de los ejecutores del golpe de estado del año 2002 y no lo dejaron entrar. ¿Quién? Este señor Carlos Ortega. ¿Ah, no lo dejaron entrar? No, lo dejaron entrar. ¿A dónde no lo dejaron entrar? A una reunión que tenía, no podía entrar porque, a ver, Carlos Ortega, Raya, Capriles, Jiménez, te tuvo que matar a la corrupción. Ah, no sabía, no sabía. Fíjense, yo lo dije, aquí lo tengo, se las voy a mandar por hipostel, le va a llegar, para que disfruten. Fíjense, yo lo dije. Y lo dije porque yo conocí a Carlos Ortega. Yo lo conocí en la lucha sindical, pues. Campos opuestos. Y luego lo conocí cuando la constituyente, por mil cosas que no voy a contar. Y, bueno, yo le dije a Carlos Ortega una vez, se lo dije en Washington. Yo me acuerdo que yo te había llamado a ti. ¿Te acuerdas que yo fui en febrero del 2002 a Washington, mandado por el comandante? Sí, correcto. Porque Carlos Ortega iba a mentir sobre Venezuela y yo, como dirigente sindical, fui a decir la verdad de Venezuela. Bueno, y yo hablé contigo una madrugada, como hasta las cinco de la mañana, tú eras vicepresidente. Porque había rumores de golpe, de estado en Venezuela. Y yo estuve llamando bastante en esa madrugada. Bueno, amaneció y yo me fui para el aeropuerto en Washington. Me fui para el aeropuerto a tomar el avión hasta Atlanta y de Atlanta regresar a Caracas. Y en el aeropuerto me conseguí a Carlos Ortega. Cosas de la vida. Cuando yo llegué, él estaba haciendo la cola. Y bueno, hicimos la cola juntas, pues. Y nos montamos en el avión. Pero en la cola, yo le dije, mira, Carlos Ortega. Él es, digamos, dicharracherro, pues. Chaburro de chiste. Yo le dije, mira, Carlos Ortega. Hay rumores de golpe en Venezuela. Nosotros sabemos que tú estás conectado, le dije, Carlos. Déjate de eso, ¿vale? Yo le dije. Yo no estoy en eso, de colar. Porque la verdad, si yo estoy en eso, tú estás metido. Si usted le da un golpe, le dije, van a pasar dos cosas. Uno, van a dar el golpe y tú vas a ayudar, Carlos Ortega. Y en las primeras horas del golpe te van a dar una patada por el... Tal cual. Por la espalda, pues. Tal cual. Sí. Y te van a votar porque la oligarquía, esta derecha que dirige el golpe, te utiliza a ti como utiliza el pueblo y los desprecia. Y después le da una patada. Fue lo que ocurrió. Mire, Carlos Ortega fue a mendingar un carguito para la CTV y le dijeron, mire, aquí no hay cargo. Retírese. ¿Eh? Y ellos se fueron de allí decepcionados porque Carmona Estanga le dio una patada. Seguramente él tuvo que haberse acordado con lo que yo le dije. Y lo segundo que va a ocurrir, Carlos Ortega, le dije, es que el pueblo y la Fuerza Armada va a dar un contragolpe tan brutal que ustedes van a quedar expulsados de la historia. Y fue lo que ocurrió. Fue lo que ocurrió. Y después, fíjate lo que ha ocurrido. Yo lo dije la otra vez. Yo con Carlos Ortega yo no tengo ningún sentimiento. Bueno, siento el rechazo de todo el país por lo que hizo. Pero al final, me perdonan la expresión que voy a decir, al final uno le da lástima humana, me perdonan la expresión, porque es el sentimiento, lástima, de cómo utilizan a un hombre como Carlos Ortega y a mucho más, y después le dan una patada y lo tienen abandonado en Perú. En Perú está trabajando como ayudante de camión. Yo lo dije la otra vez y él respondió vituperiando contra mí. Cuando yo lo que dije fue cierto. Le dieron una patada, lo abandonaron, lo utilizaron y ya no sirve para nada. Lo mismo con los militares de la Plaza Altamira. Yo os quiero preguntar. Oscar Pérez. Sí. Cabeza de camión. Está allá, botado, cabeza de camión. Yo quiero preguntar a los militares de la Plaza Altamira, que seguro me escuchan. Ellos no se pierden un programa nuestro. Nómbreme un solo militar del golpe de Estado del 2002 y de la Plaza Altamira que esté en algún puesto de dirección importante de la oposición venezolana. Uno solo, nómbremos. No pueden nombrarlo. Que sea diputado, que sea alcalde, que sea precandidato, a precandidato, de precandidato. Nunca los utilizaron y le dieron una patada. Muchos andan fuera del país pasando trabajo y hambre. Trabajo bastante. Utilizan, utilizan a la gente. Esta derecha fascista, pinochetista y corrupta utiliza al dirigente y después le da una patada. Y digan que es mentira. Nosotros no estamos mintiendo. Claro, presidente, fíjese que ahí ocurre un hecho bien importante este fin de semana. El compañero José Vicente Arangel hizo una denuncia muy seria desde Chile, casualmente, de un grupo de la CIA que está en contacto con gente pinochetista en Chile para planificar, están planificando, o el asesinato suyo, o, bueno, por su defecto, el mío. Siempre te metes en la lista. Pero nosotros vamos a vivir mucho. Claro, así es. Nosotros vamos a vivir años y años. Y vamos a estar viejitos. Y vamos a ver a nuestros nietos y a los nietos de nuestros nietos crecer felices en socialismo. Se van a quedar con los crespos hechos. Si ustedes se atrevieran, se atrevieran, la van a pasar muy mal. Si la oligarquía fascista venezolana se atreviera a hacerle algo a alguno de nosotros, la van a pasar muy mal, muy mal. Como dijo Elías Agua, bueno, será como piquen un millón de cebolla, no le quedarán ojos a ustedes, para ver la respuesta democrática constitucional que nuestro pueblo y nuestra Fuerza Armada daría a un atentado contra la seguridad y la vida de cualquiera de nosotros. Déjense de eso. Déjense de eso. Dejen de utilizar las libertades públicas de Venezuela para conspirar contra la vida de la patria, contra la estabilidad de la patria y contra la vida nuestra, que somos dos seres humanos. Aquí está, Dios da, es un teniente. Bueno, un hombre humilde del Furrial, que se crió también aquí humilde con su mamá, que está también allá en la vida eterna con nuestro comandante. Vinimos a enterrarla precisamente. El día 3 falleció. El día 3. Qué dolor. A ella le recuerdo que el 18 de febrero que llegó nuestro comandante, ¿te acuerdas? Estábamos recibiendo al comandante y recibimos la noticia de que la madre de Diosdado había tenido un problema de salud. Nosotros somos gente humilde. Diosdado nacido en el Furrial, aquí en Monaga, humilde. Yo nacido en Caracas y criado allá en Caracas, clase media popular y después en los barrios de toda nuestra Caracas. La Caracas de Bolívar y la Monaga libertadora de Juana la avanzadora. Y nosotros lo que queremos es paz para el país, prosperidad, producción, que nuestros campesinos cada vez produzcan más, que nuestro pueblo tenga felicidad. Así que le hacemos un llamado. Mucha gente de la oposición y a nivel internacional nos está haciendo llegar mucha información. Mucha información. En cualquier momento, la vamos a sacar toda la información. Es mucha la información que tenemos de los planes de este fascista y de este grupo de la derecha cuando va para acá, cuando va para allá, cuando va para acá. Mucha la información. Mucha. Pero bueno, nosotros que nos toca. Trabajar. 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 Echarle un camión por el camino de Chávez. Esa es la orden. El legado del comandante. Así es. Defendiendo el legado del comandante. La orden es echarle un camión y medio. ¿Por dónde? Por el camino de Chávez. Con el pueblo. Por la felicidad del pueblo. Bueno, continuamos. Allá están las papas. Pimentón. Pimentón y ají de aquí de Monaga. Miren. Café Venezuela. Aquí se produce buen café. El mejor café del mundo. Dice Diosdado que aquí se produce muy buen café. Así es. Sí, en Caripe. En Caripe. ¿Ah? Sí, todo eso es San Antonio. Toda esa zona es... San Antonio, Caripe, muchachos. Vamos, miren. Miren. Aquí está Nutri Cereal. En lo fundamental por los productos venezolanos. Miren, beba. Atún sólido. Miren, la papa. También se la vamos a mandar a la derecha fascista. Para ver qué uso le dan. Aquí están, miren, las Catalinas. Tienen otros nombres por ahí. Vamos a utilizar. Paledonia. Paledonia y Catalina. Los nombres comerciales. Aquí está Huevo. Huevo Monaguense. Aquí está. A producir. A los productores de huevo. A producir huevo. Y a todo el mundo. A comer huevo. Para fortalecer la salud. Aquí no hay subsidio. Proteína. De la más pura venezolana. Aquí están, miren. Mira. Y cacos en almiba. Se le hace la boca a huevo. Sí, eso es de aquí. Eso es de aquí. Todo eso es de aquí. Todo esto es de aquí. Cacabe de aquí de... Precisamente, Osorio, camarada de Diosdado, querida gobernadora, precisamente ese es el sistema que hay que construir. Ya lo decía nuestro comandante. Mira, ahí está. Mientras esta revolución siga viva, el pueblo venezolano cada día se alimentará y vivirá mejor. Por favor, nosotros tenemos que seguir completando el sistema de producción, procesamiento y distribución del alimento del pueblo venezolano. Seguir desarrollándose. Aquí está Sardinas Lina. Lina de Sucre. Sardinas de Sucre. Bueno, por allá, Tierra Oriental. Ahora vamos a darle un pase a Sucre. Aquí está, miren, el Jurel. Esto lo que pega es hambre porque nosotros no hemos almorzado. Un Jurelito. Pudieron picar de esto como... Ah, Escalona. Unos pasapalitos ahora. ¿Verdad? Con casavitos. Con casavitos mientras hacemos este extraordinario y hermoso. Aquí está leche condensada para alegrar la vida. Cuando yo era chiquito, recuerdo, Diosdado, no sé, vendían a Locha. A Locha, allá en el abasto del portugués Manuel. Allá donde, en Los Chaguaramos. Yo tenía dos años y ya me dejaban salir a pie hasta la esquina. Y compraba a Locha, la leche condensada chiquitica esta, que uno le abrió dos huequitos y rácata. Todos los días una leche condensada. Por eso es que crecí 1,93 centímetros. Bueno, esto es muy hermoso. Miren, la sonrisa eterna del Comandante Eterno. Nosotros lo llevamos aquí a nuestro Comandante Chávez. Y es la máxima inspiración que tenemos para trabajar, trabajar, trabajar. Yo llamo... ¿Quiénes aman a Chávez aquí? Todos. Bueno, yo les digo lo siguiente. La fuerza más grande que puede tener un ser humano es el amor. ¿Verdad? Yo les digo, convirtamos el amor en acción. Amor en acción. El amor a Chávez, el amor a nuestros hijos, el amor a nuestra familia, el amor a nuestra tierra, se convierte en acción todos los días. En el caso de ustedes, que les toca atender miles de personas. Bueno, amor. En el trato, a quien venga a comprar aquí. Amor, buena atención, orientación, una sonrisa. ¿Verdad? Le dejan de repente un papelito con un pensamiento. La gente se lo lleva. ¿Verdad? Mucho amor. Amor, convertir el amor que le tenemos a la patria, a nuestro comandante Chávez, al ejemplo eterno del libertador Simón Bolívar en acción. Amor en acción. El amor a nuestros hijos. Qué bonito el día del niño, Silvia estuvo. Ah, Silvia. Agarra el micrófono. Silvia, la primera combatiente. ¿Ustedes la conocen? The First Combat. Nos casamos hace una semana exactamente. A casarse todo el mundo. A casarse todo el mundo. Yo voy a hacer una de Chávez ahorita. Yo acabo de hablar con un amigo. Y el amigo hace muchos años comparte su vida de manera feliz con su compañera. Y su compañera le dijo, en estos días le dijo, mira, sigue el ejemplo de Nicolás. Tenemos que seguir el ejemplo de Nicolás y Silvia. Tenemos que casarnos, le dijo al amigo. Y el amigo le dijo, bueno, sí. Bueno, yo estuvieron 20 años para decidirse. Para ser que Silvia no me da el sí. Yo insistiendo. Hasta que un día logré que me lo diera y nos casamos hoy mismo. Hace una semana. Silvia estuvo el domingo. Estuvo el domingo el día del niño. Qué cosa tan bonita, ¿verdad? Porque los niños lo inspiran a uno. Y fíjense, fue un día del niño totalmente distinto. No fue una cosa demagógica. Un poco de juguete y llega un camión de juguete y después se olvidan de los niños. No. Fue un día del niño donde distintos grupos de niños presentaron teatro infantil. Perfecto. Danza infantil. Juegos infantiles. Circo infantil. Y después unos niños cantando y bailando música llanera. Ah. Yo les quiero enviar un saludo a nombre de todos nosotros. A la familia, a nuestro comandante Hugo Chávez. A Hugo de los Reyes, el maestro. A doña Elena. A nuestro querido hermano, compañero, Adán Chávez Freya. Estuve hablando con Diosdado. Adán, vamos para allá pronto. Ya sabes, a conmemorar el cumpleaños. De nuestro comandante eterno. Y cuenta con todo nuestro apoyo. Para todos los temas que conversaste con Diosdado. Todo el respaldo al gobernador Adán Chávez Freya. Para el desarrollo económico, social, político. Y la consolidación de la revolución en el Estado de Barino. Bueno, Silvia. ¿Qué experiencia tuviste tú ahí con los niños? Qué cosa tan bonita, ¿verdad? Sí, bueno, aparte que un día tan hermoso. Ese día nosotros con los niños. Fue un día de felicidad. Verle la sonrisa a ellos. La mirada de esperanza de los niños. Y el compromiso. O sea, un día de felicidad para los niños. Y un día de compromiso. De mucho más compromiso. Para el gobierno. Para las instituciones. Para los adultos. Que debemos proteger todos a los niños. Y veíamos allí el sentimiento que ellos expresaban. Primero un sentimiento de gratitud. Los niños. Qué hermoso. Los niños expresando su gratitud al presidente Chávez. Al comandante Chávez. Y preguntando por el comandante Chávez. Yo le decía a ellos que el presidente Chávez estaba en el cielo. Y desde allí seguía protegiéndolo. Preguntaban por el presidente Maduro. Agradecían por sus casas. Porque tenían vivienda. Porque le habían dado su vivienda. Inteligencia de los niños. Dibujando. Dibujando corazones. Y colocando los mensajes. Todos los mensajes. Y dibujos que mandaron con Silvia. Me llegaron. Muy hermoso. Y vamos a hacer una pequeña exposición ahí en Miraflores. Con todos esos dibujos. Sí. Y ellos. Bueno. Nosotros decíamos allí. Pues que mientras. En el pasado. En la Cuarta República. El Día del Niño. Era un día. En la nómina. Un día más. Un día en la que iban. Le entregaban unos juguetes. Algunos. Y mientras tanto. Era populismo. Mientras tanto. Había hambre. Miseria. Necesidades. Abandonos. Cuando no había escuelas. Desnutrición infantil. Llegaba al 30%. Bueno. Ahora. No hay desnutrición. Y eso. Ha estado certificado. Y cuando vemos aquí. La revolución alimentaria. ¿No? Qué hermoso esto. Esta es la revolución de Chávez. Y tenemos que felicitar. Porque aquí vemos. No solamente. La cantidad de alimentos. La variedad de alimentos. La calidad. En los alimentos. Y los precios justos. Que son. Es la justicia social. De la que hablaba nuestro comandante. Es la revolución. ¿Y esto para quién es? Es para las familias. Pero en las familias. ¿Quiénes son los principales de la familia? Los niños y las niñas. Entonces para ellos es esta revolución. Son la motivación diaria de uno. Uno anda pensando en ellos todo el día. La alegría que le dan. Las cosas que uno les va a llevar. Y siempre lo reciben a uno con una sorpresa. Los niños y las niñas. Es la máxima inspiración que nosotros tenemos. Y nuestros hijos en general. Porque los hijos crecen. Pero para uno son niños. Todos nuestros hijos. Nosotros los vemos como niños. Y así nos lo veían los padres a uno también. Bueno queridos camaradas. Estamos cerrando el recorrido. ¿Verdad? El complejo alimentario. Aquí tenemos un pensamiento del comandante Chávez. ¿Qué dice? Your Lady. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Night Dailies. Mira los nombres. Your Ladies y Night Dailies. Dailies. Dice Mercal nació para trabajar mucho y para servirle al pueblo. Y si algo Mercal tiene que ganarse. Es el aplauso del pueblo. El cariño del pueblo. Y el reconocimiento de todo el país. Un aplauso pues. Para ustedes. Vamos a hacer. Después ustedes terminan de mostrar. Este es importante presidente. Dios dado. Léelo. Eso lo dijo el 22 de abril del año 2003. Cuando estábamos enfrentando el saboteo económico. Y además cuando estaba creándose la misión Mercal. Exactamente. Hoy vamos a ratificarlo. Dijo mi comandante. Antes de la llegada de la revolución. El gobierno no contaba ni con una bodega. Lo que significaba que toda la distribución y comercialización de alimentos. En el país estaba en manos del sector privado. Que por su afán de lucro. Jugaba con las necesidades de la población. Al especular con los productos de la cesta básica. Una verdad del tamaño del cielo. Ahora es distinto. Tenemos Mercal. Gracias a Chávez. Y vamos a tener cada vez más Mercal. Más abasto Venezuela. Más abasto Bicentenario. Más arepera socialista. Y cada vez más fortalecido el sistema de la misión alimentación. Cuenta el pueblo de Venezuela. Y todo aquel que quiera trabajar de manera honesta. En su abastisco. En su abasto. En su red de supermercado. Bienvenido. Saben que pueden trabajar con nosotros. ¿Verdad? Osorio. Ellos saben. Eso sí. Que nadie se preste para especulación. Que nadie se preste para desabastecer. Para acaparamiento. El que se preste para eso. Pero ya saben. El Estado irá con un hacha. ¡Rac! Como está el compañero Eduardo Saman. También quiero felicitarlo. A todo el equipo económico. A Eduardo Saman. Que continúe su trabajo. Que no se deje intimidar ni por los ataques de la canalla. Ni por nada. Y que continúe disciplinado allí. Coordinando con Alejandro Fleming. Ministro de Comercio. Con los equipos de los ministerios. Que él está jugando un papel importante. Y yo confío en él. Para que continúe su trabajo. Siempre con honestidad. Con coordinación. Y con disciplina. Mira. Aquí tenemos. No. Seguimos para allá. Yo había dicho que estábamos terminando. Pero no. Miren lo que tenemos por aquí. Ay Dios mío. Aquí se juntó el hambre con las ganas de comer. ¿Cómo están ustedes? Arepera, Venezuela. Felicitaciones. Es un... Ahí sonó el cazamosca. Mira. Hay un cazafascista también como ese. Miren que sabroso. Mira. Arepa. Ensalada de atún seguro. ¿Cómo están, hermano? Este es el área de la red Venezuela. La red popular. 168 areperas. Están siendo manejadas por nuestros trabajadores. A todo lo largo y ancho de nuestro país. Un legado de nuestro comandante presidente. Asegurando los alimentos. Desde la misión de alimentación de cada una de nuestras plantas. Lo cual hace que nuestros precios sean altamente competitivos. En comparación con el mercado capital. Donde ellos ven los alimentos como una mercancía. Nosotros estamos atendiendo de esta manera. Y con los diferentes modelos que tenemos. Esta es una arepera tipo restaurante. Y estamos sacando nuevos tipos de modelos. Arepera. Siguiendo el legado del presidente. Arepera Venezuela nutritiva. Buscando cambiar lo que es el hábito de consumo del venezolano. Y yéndose hacia un producto sabroso, seguro y soberano. Perfecto. Y hay que hacer sostenible todos estos establecimientos. Que son pequeños comercios socialistas. Pequeños comercios. Que deben funcionar como tal. Como, digamos, empresas sostenibles en el campo socialista. De calidad. Que le den calidad en el producto. Calidad en el trato. En el amor a la gente. Y además que es una oportunidad de trabajo para ustedes. Estabilidad laboral. Tranquilidad laboral. ¿Verdad? Ir resolviendo todo eso. Progresivamente. Estamos creando un mundo. Estamos creando un mundo. Y hay que crearlo con nuevos conceptos y nueva actitud. Crearlo. No está creado. Es porque normal sería que Pedro Pérez montó una repera y te contrata. Ponte ahí. A trabajar 18 horas con sus piernas y le salen las varices. ¿Verdad? Y bueno, le paga lo que puede o lo que le da la gana. Bueno, está bien. Estamos creando un mundo que es el mundo del socialismo. Que es el único mundo que puede salvar esta patria y a la humanidad, compañero. A la humanidad. Mucha conciencia de la clase obrera. Y estudios, formación y avances progresivos a consolidar estas unidades productivas, económicas. Dios los bendiga. Pues los dejo porque vamos un poquito apuradito. Igualmente, vamos al Abasto Venezuela. Abasto Venezuela. Que es parte de la red donde el legado del presidente se ve en cada uno de los... La herencia, el legado mortal. En cada uno de los productos que el mismo presidente diseñó. Y que hoy en día ese legado está siendo defendido por cada uno de los trabajadores. 16 mil trabajadores de las empresas de industrias Diana, Lácteo Los Andes, Benalcaza. Con todos esos proyectos del presidente. Esta es pasta de maíz y tenemos también la pasta de arroz. La pasta de maíz muy sabrosa. Aquí hemos aumentado la producción. Los trabajadores muy comprometidos con sus ideas y con el legado del presidente. Lácteo Los Andes. Hoy en día también tenemos la empresa Sabilben, el grupo pro. Y toda una articulación que nos está permitiendo a nosotros tener el brazo fuerte que garantiza la seguridad alimentaria. Hay que consolidar. Consolidar y crecer. Se consolida creciendo. Es más, no nos quedemos estancados. Porque es una batalla. Porque estamos dando una batalla económica por la independencia y la felicidad del pueblo. Y como toda batalla está en pleno desarrollo, nosotros tenemos que avanzar. Avanzar. Multiplicar. Cada uno de estos productos tiene que consolidarse. Y cuenten ustedes con las inversiones que hace falta. Ustedes saben. El ministro lo sabe. Tú tienes que saberlo también. El ministro de Agricultura lo sabe. Todos lo saben. Venezuela tiene los recursos para su desarrollo. Los tenemos, compañeros. Y tenemos que invertirlos, como ustedes van a ver en gobierno de calle ahora. Invertirlos con un plan. Invertirlos con capacidad para la planificación. Y además con la capacidad para garantizar el crecimiento y la consolidación económica del país. Saber dónde invertir. El área de alimento es fundamental. Tanto de producción, procesamiento como distribución de alimentos. Es fundamental para el desarrollo de cualquier país. No hay una potencia en el mundo en los últimos 200 años que haya llegado a su condición de potencia sin resolver, en primer lugar, la producción de lo que consume. De lo que consume, de lo que son sus alimentos. ¿Verdad? Si quiere le damos la palabra aquí al experto en esta materia. Adelante. Iván Gil. Ministro de Agricultura. Sí, presidente. Como usted bien lo decía, no hay ninguna potencia que sea desarrollada sin la alimentación. Y nuestra revolución no podrá consolidarse si no vamos a hacer la soberanía alimentaria. Nosotros hemos venido trabajando de la mano con el Ministerio de Alimentación. Bueno, para incrementar todos los rubros de producción básica. Este año, bueno, hemos estado haciendo el primer sondeo de la siembra de cereales. Y podemos anunciar en el país que vamos a tener un crecimiento en casi todos los rubros de cereales. Por encima del 15, 20%. Precisamente ese sería el que va a la harina de maíz precocida a través de las empresas del Ministerio de Alimentación. Nosotros también, bueno, muy contentos de haber hecho este recorrido por el estado Monaga, por el estado Sucre, Delta, en Nueva Esparta. Son estados con un potencial enorme para la producción. Pero más que potencial, bueno, como nos enseñó el comandante presidente, hemos estado viendo cuáles son los nudos críticos, cuáles son las redes, la resistencia, cuáles son las restricciones necesarias a vencer. Y precisamente en el gobierno de calle, nosotros hemos elaborado todo ese plan para ir venciendo cada una de esas restricciones para dar el salto cuantitativo y cualitativo en producción. El estado Monaga, bueno, lo recorrimos desde la sierra, allá en Caripe, hasta Barranca, allá pegado al Orinoco. Bueno, un potencial enorme café, ganadería, cereales, piscicultura, porcino, avicultura. Entonces, ¿qué han dado todas las condiciones, presidente? Bueno, saludos a los trabajadores, a las trabajadoras. ¿Cómo estás tú? Bueno, para adelante, mucha fuerza, pues. Miren, mi comandante jefe. Que yo los bendiga a todos. Trabajadoras y trabajadores de la patria. Estos son, pues, los que garantizan que la patria mantenga su ritmo. Sin trabajadores y trabajadoras, no hubiera patria, pues. No existiera país. En este complejo son 148 trabajadores y toda la misión alimentación son 54.000 trabajadores. Aquí está, miren, San Simón, chicha con leche. Ah, directo. Producto venezolano. Creado por el comandante Chávez, por la revolución bolivariana. Producto de exportación. Camarada Elías Agua, canciller, Mercosur. Producto de exportación. Vamos a colocar estos productos, a construir la ruta de los nuevos productos que, además, son una creación del ingenio del comandante Chávez. Aquí está Avena en Ojuelas. Nueva imagen. Lassi. Esto es donde da para todos, dice aquí. Aquí están otras marcas comerciales. Fororo, miren. Atole en base a Fororo. Esto lo que hace es alborotar el hambre a esta hora sin almuerzo. Felicito a todos los que han almorzado en su centro de trabajo, en sus casas. Vamos a continuar entonces. Mi comandante, para explicarle, tenemos 140 abastos Venezuela como estos. Normalmente están ubicados en las plantas de la misión de alimentación para el punto y círculo. O sea, en cada planta, porque ahí cercano a las plantas, normalmente no hay mercales ni pedevales. Entonces estamos colocando los abastos Venezuela. Nos permite atender a esa comunidad, que normalmente son poblaciones muy pequeñas. Y siempre la crítica. Bueno, y en esa planta hacen tal cosa, pero no nos venden. Correcto. Con los abastos Venezuela. Hay que vincularlo directamente. Con los abastos Venezuela estamos resultando eso. Es un principio del socialismo. Vincular la producción directamente a los trabajadores y a la comunidad que así lo producen. Miren qué afiche tan bonito del comandante Chávez. Vamos a sacar. Estos afiches son la expresión viva de un comandante dinámico. Y ahí dice abajo, ¿eh? Hombre de mil batallas. Hemos roto con el maleficio histórico de la traición. Aquí está tu pueblo, tus soldados, tus hijas. Todas. Bueno, eso fue una expresión de un discurso que yo hice. Hemos roto el maleficio histórico de la traición. Lo rompimos. De la derrota y de la regresión. Esto está muy bueno, miren. Comandante Chávez exigiendo. Reflexionemos, se llama. Un revolucionario no puede refugiarse en excusas para no cumplir con sus tareas. Hay que ser un verdadero soldado. Funcionario que sea negligente tiene que ir para afuera, dijo Chávez. Me dio Guarilei, pues. No se llevo nada. Saludos por acá de Misiones de Alimentación y sus libros. Vamos a... Estamos un poquito aceleraditos. Gracias. Mándame los libros. La panadería. Ay, Dios mío. Matida. Qué buen pan. Ahí se ve pan de acelga. Pan de zanahoria con coco. Pan de arroz. Pan campesino. Pan canilla. Pan de Dios. ¿El pan de Dios qué trae? Es de Dios. Pan de maíz, pan de yuca. Pan de zanahoria con coco. Pan de mantequilla. Pan de espinaca. Hay de todo, pues. Y hay que seguir así, multiplicando la producción de panes como hizo Jesucristo. La multiplicación de los panes. Yo quiero comprar un pan de Dios. ¿Y lo mantén en el jefe? Ah. Bueno, yo me quiero comer esto con café con leche ahora. Pero lo pagas. Lo pagas ahorita. Toma, te pago yo mismo. Ah, por caja. Dale, paga tú, Escalona. Buenas tardes. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo te vas? Mucho gusto. Comandante Bastida. Por acá lo que queremos es sintetizar. Esto es un modelo de punto de venta que está dentro del marco del plan de expansión de la misión alimentación. Plan de expansión que usted recientemente nos aprobó unos recursos. Este es un modelo que va a ser implementado en el Estado. Tenemos por acá, si podemos ver rápidamente. No sé si es posible. Muy rápido. Para que lo vean el plan. Una provocación. Adelante, comandante. Acá, mi comandante en jefe. Por acá tenemos... Por acá tenemos, este es el Estado Monaga. Nosotros vamos a construir acá un centro de producción. En ese centro de producción se va a concentrar la calidad aquí mismo. Y de ese centro de producción van a depender seis puntos. Cada uno de esos puntos va a estar ubicado en un urbanismo de la Gran Misión Vivienda de Venezuela. Que ya, donde hay familias dignificadas. Y en esos seis puntos, esos seis puntos van a estar administrados por empresas de propiedad social indirectas. Excelente concepto, ¿viste? Sí. Porque, precisamente, una de las preocupaciones fundamentales del comandante Chávez es que las nuevas comunidades que estamos construyendo con la Gran Misión Vivienda Venezuela sean comunidades que tengan sus servicios productivos. Es correcto. Sus servicios comerciales, su actividad, donde la misma gente que vive ahí produzca, trabaje. Y eso, lo más importante de esto es que eso van a trabajar como empresa de propiedad social indirecta. Para garantizar el acompañamiento. Correcto. Y activar lo que es el sistema económico comunal. Como ello activaría el sistema económico comunal, con el centro de producción garantiríamos calidad de productos sano, sabroso y soberano en cada uno de esos puntos. Sano, sabroso y soberano. Sasaso. Sano, sabroso y soberano. Sano, sabroso y soberano. Eso fue lo que... Así debe ser. Eso es, gracias. Con café con leche, que sea sano, sabroso y soberano. Pan con café con leche, el pan de Dios. Gracias. Que Dios las bendiga, pues. Gracias. Eso lo vamos a lograr, gracias. ¿Qué es eso? No, no, a mí no me gusta, a mí me gusta papelón con limón. Eso lo vamos a lograr, gracias al plan de expansión. Usted nos aprobó para ese centro panadero aquí en el estado Monáguez. Lo vamos a hacer aquí mismo en estas instalaciones. Ahora, ¿para dónde vamos? Continuamos el recorrido. Vamos a saludar aquí, porque de verdad, ese es un esfuerzo tremendo. ¿Cómo le va? Para... adelante. No solamente... sí, la misión de alimentación, además de ser una cadena de distribución de alimentos, la misión de alimentación estamos haciendo un gran esfuerzo por cambiar los patrones de consumo de alimentos de la población venezolana. Muy importante, sobre todo hay que hacerlo con los niños, niñas y toda la juventud. Sí, presidente, efectivamente estamos haciendo toda una cantidad de estrategias educativas. Tenemos una con el Ministerio de Educación, donde estamos trabajando todo lo que son la colección bicentenaria de libros. ¡Muy, qué bueno! También tenemos la colección de libros nutriendo conciencia, todo esto con la intención de incorporar a la educación formal. Un compendio completo, mire, de artículos y bien diseñados, nutriendo conciencia en las escuelas para el buen vivir. Correcto. Bueno, presidente... Para llevarlo a los hogares de la patria, ¿viste? Con esto queremos reforzar que la misión de alimentación está haciendo un gran esfuerzo por consolidar la conciencia alimentaria y nutricional. En materia comunicacional, estamos presentes en el metro de Caracas con la campaña del buen comer para el vivir bien. Tenemos un programa de televisión todos los sábados. Salimos todos... Muy bueno. Salimos todos los días en un espacio en contraste, donde le estamos enseñando a la población cómo hacer alimentos sanos, seguros, sabrosos y soberanos. Además, a precios justos, con todos los... Sanos, seguros, sabrosos y soberanos. Bueno, gracias. Bueno, a usted, presidente. Rapidito, contundente y bueno. Gracias. Hasta luego. Que usted bendiga. Amén. Continuamos en la ruta, echándole un camión en la calle por el camino de Chávez. Vuelvo a ratificar mi saludo, José... ¿Dónde está Diosdado? Fíjate que Diosdado, yo anuncié antes de que tú llegaras una decisión que voy a ratificar ahora. Juana Ramírez, la avanzadora, al panteón. Así debe ser, compañero. Así debe ser. Y vamos a iniciar en la Asamblea Nacional los diputados revolucionarios y diputadas revolucionarias para que eso se produzca en el menor tiempo posible. Mío, 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 mío. Para más fácil y terminamos. Bueno, un saludo. Aquí estamos. Ahí está el rumor. Chávez vive. La lucha sigue por donde pasamos. Aquí está el pueblo. Yo quiero saludar a todos y a todas que están aquí. Ahora salgo. El espacio se nos quedó pequeño. El espacio se nos quedó pequeño aquí. Al terminar salgo para que nos demos un abrazo con todos y con todas. Vamos, compañero mayor general. Vamos a atender las propuestas que traen las pancartas y todas las propuestas. Bueno, que Dios los bendiga a todos. Que Dios los bendiga. Ya los van a atender y ya ahora salgo al terminar para darles un abrazo a cada uno. Para adelante. Vamos. El pueblo unido jamás será vencido. Pueblo. Fuerza Armada y pueblo unido. Siempre. Siempre. Siempre unidos. Aquí vamos entrando al Farmapatria, ¿verdad? Aquí estamos cerrando nosotros. Todo un milagro. Todo está. Farmapatria. Aquí se concreta todo el milagro de complejos de atención al pueblo en su alimentación. Completo toda su alimentación y ahora también en la salud. ¿Cómo están ustedes por aquí? ¿Cómo está, camarada presidente? Bueno, aquí tenemos en la Farmapatria los puntos de atención nutricional. En estos puntos, esto es parte de la estrategia educativa de la misión alimentación. ¿Por qué? Porque no solamente tenemos el sistema de distribución socialista de alimentos, sino que también expendemos las medicinas y les recomendamos a la comunidad que el alimento sea su medicina. ¿Cómo lo hacemos? Eso es muy correcto de una nueva filosofía para la vida. Ver el alimento como un portador de tu salud, como un constructor de tu salud. Si tú piensas en los alimentos como medicina, es otra cosa la vida, totalmente distinta. Si lo piensas solamente para llenar el consumismo, el gula, no sé, o la moda del momento, bueno, te destruirás con la comida chatarra, que es la comida que se impuso hace 40, 50 años en el mundo. Comida chatarra. Nosotros queremos revertir eso y que el alimento sea el primer portador de tu salud, de los niños, niñas, de los jóvenes y de todos nosotros, los adultos también. Comer sano, comer nutritivo, para uno tener una salud de oro, pues, y vivir 80, 90, 100 años como la humanidad puede vivir. Sí, además, presidente, sabe que la industria farmacéutica capitalista, en vez de recomendarle a la gente también cómo alimentarse, solamente le recomienda una pastillita creando más necesidades. Y de eso se aprovechan tratando el alimento como una mercancía. Pasa también, presidente, con las industrias farmacéuticas que distribuyen estos alimentos, a diestra, bueno, estos productos a diestra y siniestra, pretendiendo sustituirlos por un alimento. Y por allí, más bien lo que van es creando necesidades, aparte que esto no se necesita, el cuerpo no necesita esto. Estos productos solamente se utilizan para tratamientos post-operatorios, presidente. Correcto, para necesidades especiales. Exactamente. Y bueno, nosotros tenemos que seguir insistiendo en lo nutritivo, lo importante para el desarrollo de todos los sistemas inmunológicos, de todo el sistema neurológico y el desarrollo en general del crecimiento para nuestros niños y niñas, de que nuestras niñas y niñas sean amamantadas por sus madres. Una campaña para elevar el contacto, además, es algo fundamental. Imagínate tú, o imagínense ustedes, un niño viene gestándose en el vientre de su madre, ¿no? Y allí está cómodo, calientico, feliz, protegido. Y de un día para otro sale, ¡pum! Su contacto con lo que llamamos vida, porque ella trae vida. El día de nacimiento es, debe ser brutal. Imagínense ustedes ese niño, bueno, de repente sale, siempre sale en medio de un quirófano, frío, congelado. Antes lo ponían de cabeza y le metían un pescozón, le metían una cachetada o una nalgada. Lo agredimos en su llegada. Y después las agresiones son múltiples. Los amarran, los ponen así, los ponen asados, ¿no? Cuando uno llega a la vida, a esta vida por lo menos, el día de su nacimiento y sus primeros meses, sus primeros años tienen que ser, digamos, de contacto natural, profundamente humano con su madre, con su padre, su cercanía. Y una de las cosas que más le da a los niños la estabilidad, la tranquilidad, la confianza en esos primeros días de vida, en esos primeros meses, es cuando están al lado de su madre y están siendo amamantados. Es un momento especial para la preparación afectiva, psicológica, de la inteligencia del niño, de su seguridad. No sabes la importancia que tiene para el futuro de los jóvenes y adultos esos primeros días, esos primeros meses. Así que, de verdad, si de algo sirve nuestra palabra, es para que nuestras mujeres cada vez más se preparen, y nuestros hombres también, pero en el caso de las mujeres, para amamantar a nuestros niños y niñas, y los hombres acompañar todo ese proceso de crecimiento, de esa edad tan especial, desde el primer día hasta el primer año, hasta el segundo año, hasta el tercer año. Vamos a recorrer entonces. Muy buenas tus reflexiones. Gracias, presidente. Muy motivadoras. Aquí está Farmapatria. Me perdonan la rapidez. Ahora les hacemos un pase para que ustedes expliquen los servicios, pero aquí la gente tiene varias horas esperando. Damos por inaugurado este Farmapatria en el Complejo Alimentario. Juana Ramírez, la avanzadora. Y ahora nos dirigimos al set. Le damos el pase a la periodista, que en el canal, bueno, nos hace el quite mientras nos instalamos en el set. Bueno, inaugurado el Complejo Alimentario. Juana Ramírez, la avanzadora. Adelante. Agradecemos al presidente de la República, Nicolás Maduro, desde este Complejo Alimentario ubicado en Maturín, Estado Monagas, dándole cobertura a lo que fue esta inauguración, un complejo extraordinario que abarca, además, de todo lo que tiene que ver con el ámbito alimentario, también Farmapatria, Areperas Venezuela, frigoríficos, mercal, panadería, para el disfrute de todas y todos los monaguenses, y en especial las personas que habitan muy cerca de esa localidad, ubicada en... Diálogo Bolivariano desde Maturín en el cierre de esta jornada de gobierno de calle en el oriente del país. Que ha sido extraordinario los recorridos por todo el Estado Sucre. Un saludo al Estado Sucre, queridos camaradas allá, el Estado no es parte del Tamacuro, y ahora aquí en Monagas, Maturín. Maturín, tierra heroica, verdaderamente. Llena de héroes. Esta sangre de los monaguenses es sangre guerrera. Sangre guerrera, verdaderamente. Bueno, queridos compatriotas, hemos tenido un recorrido de hora y media inaugurando este complejo alimentario Juana Ramírez, la avanzadora. Paren esa cornetica ahí. Nos va a volver loca esa cornetica. Bueno, compatriotas, aquí tenemos a Diosdado Cabello, diputado del Estado Monagas, presidente de la Asamblea Nacional, al ministro Osorio de Alimentación, ministro Iván Gil. Por aquí va alguien que no ha llegado. La gobernadora que anda atendiendo al pueblo. Aquí está la ministra de la Defensa, la almiranta en jefa, Cilia Flores, la primera combatiente, Dante Rivas, ministro de la Defensa, Jaiman El Trudy, camarada ministro de Transporte Terrestre. Aquí está el ministro, querido camarada, ministro Ernesto Villegas, novato del año. Tenemos al jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral, almirante Jaime Avendaño. Y al jefe de la Sodi, general de brigada, Tito Urbano Melián. Un abrazo a los hermanos de la Fuerza Armada, hermanos en Chávez, hermanos en Bolívar, hermanos de la patria, Fuerza Armada Nacional Bolivariana y Pueblo Unido. También tenemos un conjunto de voceros de los consejos comunales, movimientos populares, un saludo a los alcaldes, alcaldesas, la gobernadora, Yeliza Santaella, que anda allá atendiendo a miles de personas que se vinieron hasta aquí para compartir este momento. Y aquí yo me traje, miren ustedes, pueblo de Munaga, que me traje aquí, el martillo de mando de Mercosur. Somos Mercosur, somos la patria suramericana. Bueno, queridos compañeros, ustedes saben que el gobierno de calle, compañeros, llega a su primera jornada nacional, primera jornada nacional de trabajo y es un método de trabajo extraordinario que nos permite entrar en contacto con el pueblo. nosotros estuvimos haciendo las estadísticas y en estos 90 días hemos entrado en contacto físico, directo así como con ustedes, con más de 3 millones de venezolanos, directamente así, todos los ministros, ministras, en las asambleas que yo he participado. Más de 3 millones. Fue la primera estadística que sacamos en una revisión de todas las asambleas, inspecciones, reuniones, hemos hecho inspecciones directamente. Por ejemplo, el hospital Manuel Núñez aquí, de Maturín, le hicimos una inspección integral y es la primera decisión que quiero decir. Hemos decidido hacer una reestructuración a fondo del hospital de Maturín para su recuperación completa de todos sus servicios. Vamos a meternos allí, Diosdado, tú como diputado monaguense, a que los recursos que estamos aprobando todos lleguen directamente y el hospital levante aún más el servicio que presta. Hace falta también y estamos estudiándolo porque el primer informe que me han dado para el hospital materno infantil de Maturín, bueno, lo estamos evaluando. Me dicen que cuesta más de mil millones de bolívares. Yo dije que para construir un nuevo hospital de esas características me parecía muy abultado el cálculo que habían hecho. Por eso mandé a revisarlo. Pero cuente Monagas con su hospital nuevo materno infantil lo vamos a construir. Ahora hay que ajustar el proyecto. La salud la salud tiene que ser primordial. Y en ese sentido compañero fíjense ustedes Estado Monagas 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 aquí estuvo nuestro gobierno desde el 16 de julio hasta el día de hoy una semana exacta estuvo el gobierno desplegado en todos los municipios bueno se hicieron fíjense ustedes 171 actividades cuando antes ministros de la república burguesa ustedes lo vieron aquí caminando por barrios por campos hablando con el pueblo no eso solo pasa porque estamos en revolución el pueblo gobernando fíjense ustedes 75 inspecciones 42 asambleas reuniones 42 asambleas como esta 54 actividades de gestión de gobierno y dio como resultado oído Monagas oído 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 dio como resultado 83 proyectos que voy a aprobar el día de hoy 83 proyectos para la economía para el agua servicios públicos para la salud la educación la vialidad ahora reapareció la trompetita aquí en el oído izquierdo ahora compañero fíjense ustedes queridos compatriotas de Monagas de estas 86 yo seleccioné algunas de mucha importancia ¿no? de mucha importancia la jefa de gobierno ministra de estado para el oriente del país Maripili Hernández se encuentra precisamente hoy creo que en Cumaná oído a Maripili 86 decisiones yo seleccioné como 20 porque 86 nos llevaría la noche y la madrugada y un día entero para explicar cada una de ellas pero yo seleccioné las más importantes y yo le pido a Maripili le pido a Yelitza y le pido a Diosdado que es ministro perdón que es presidente de la asamblea diputado aquí de Monagas que expliquen las 86 en los días que están por venir expliquen todas las decisiones una por una ¿verdad? ahí las siguientes decisiones oídos los ministros presentes presentes y siempre consecuentes oídos en el campo de la vivienda bueno yo he ratificado con el diagnóstico que se ha hecho la meta de construir este año la gran misión vivienda Venezuela en Monagas 11.691 viviendas casi 12.000 viviendas echándole un camión pudiéramos llegar a 12.000 echándole un camión o camión y medio ¿verdad? echándole un camión como dicen por ahí para no decir otra cosa que solo se puede decir en las calles no aquí echándole un camión estamos nosotros echándole un camión señores miren hemos recorrido este país le hemos dado casi dos vueltas al planeta tierra recorriendo la patria en 90 días hemos recorrido hasta el último rincón de la patria en 90 días impulsando el gobierno de calle mire con amor mire por allí por el camino de Chávez porque yo estoy como presidente primero porque Chávez me dejó segundo porque ustedes me eligieron el 14 de abril y tercero porque amo esta patria por eso soy presidente chavista chavista el que me quiera querer que me quiera como chavista porque yo soy es hijo de Chávez y seré hasta el último segundo que me toque vivir la vida en esta tierra que será por muchos años nosotros vamos a vivir muchos años hasta viejito yo cumpliré 80 años y más viendo esta patria socialista feliz feliz cumpliremos muchos años viviendo Chávez la lucha sigue ahora continúo en vivienda hay muchas decisiones en vivienda yo seleccioné esta central vamos a arrancar Diosdado el plan barrio nuevo barrio tricolor en el sector Los Cocos parroquio San Simón municipio Maturín con fuerza dame un comentario sobre eso querido compañero Diosdado sobre el plan barrio nuevo barrio tricolor y toda esta fuerza que hay que meterle gracias compañero presidente un saludo un abrazo a todos los camaradas paisanos aquí de Monaga la tierra de Juana Ramírez la avanzadora si una de las cosas que barrio nuevo barrio tricolor debe impulsar además de la construcción reparación de la vivienda de la calle del agua de la luz es la integración de la comunidad y la organización popular en la idea inicial de nuestro comandante del plan barrio nuevo barrio tricolor instalamos campamento y ese campamento tiene que ser un centro donde allí vayan las misiones donde ahí vayan las familias que tienen más necesidad donde vayan a comer inclusive los niños que por alguna circunstancia no pueden recibir la comida en la escuela pueden pasar por el campamento porque en ese campamento se le daba la comida a los trabajadores entonces el padre el niño que viene a la escuela y no tiene comida en su casa puede pasar por allí pero también puede pasar el abuelo que está viviendo solo en su casa y no tiene quien lo atiende en el día puede ir al campamento se convierte barrio nuevo barrio tricolor en un gran movimiento dentro del barrio para la integración y para la unión de la familia venezolana del pueblo venezolano y en este caso el pueblo monaguense y comenzar por los cocos un barrio emblemático compañero presidente de aquí de Maturín y creo que se abre el espacio importante para que ese sea una escuela para seguir avanzando en otros barrios en otros sectores acá de Maturín bueno muy bien los cocos vendremos a los cocos pronto verdad alcalde alcalde Maturín los saludo venimos a los cocos pronto como poco coco como poco coco compro bueno camarada fíjense ustedes el plan barrio nuevo barrio tricolor oído a todos los gobernadores y gobernadoras que trabajan y que también le echan un camión por la patria de Chávez y de Bolívar el plan barrio nuevo barrio tricolor le pertenece al a la misión o mejor dicho le pertenece al movimiento movimiento por la paz por la paz y la vida porque el plan barrio nuevo tricolor camarada gobernadora gobernadores es para construir la paz en las comunidades no solamente es para construir aguas servidas aguas limpias eso lo hace cualquiera no es para construir una nueva comunidad barrio nuevo barrio tricolor una comunidad de paz miren en estos días vamos a hacer un gran acto porque más de 170 muchachos que están en bandas violentas más de 170 en el país van a entregar sus armas me van a entregar sus armas a mí y los vamos a incorporar en un plan especial de recuperación de estudio de educación de trabajo muchachos que están en los grupos de armas criminales o cometiendo crímenes cesen en sus actividades y vengan para acá a trabajar les tiendo mi mano les sigo extendiendo mi mano para que vengan a ser patria a trabajar a estudiar a ser útiles para sus hijos para sus hijas yo sé que quieren ayer el compañero mayor general ministro del interior Rodríguez Torres me dijo tengo ya 170 bandas en el país yo creo que podemos llegar a mil desarmar este país ¿verdad? y que las comunidades vivan en paz en paz en paz tenemos que vivir bueno continúo atención Dante Rivas voy contigo aquí en el campo del ambiente el ambiente es el agua la basura la reforestación yo voy a nombrar por lo menos tres obras que me parecieron de primera importancia y las voy a nombrar seguida en primer lugar me están pidiendo seis millones de bolívares para culminar la rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales Juanico aquí en el municipio Maturín aprobado en segundo lugar la rehabilitación del sistema de bombeo captación y distribución de agua potable Guarapiche con una inversión de 48 millones de bolívares aprobado y en tercer lugar la rehabilitación de la planta potabilizadora de mundo nuevo con una inversión de 16 millones de bolívares aprobado un comentario por favor compañero Dante Rivas micrófono no aparece micrófono ahí viene el micrófono lo trae Alboronos adelante muchas gracias presidente cuando la gobernadora Yerixas ante ella tomó la rienda del gobierno bolivariano se encontró con un verdadero desastre en el servicio de agua potable y en el servicio de agua servida por ejemplo la rehabilitación que usted comenta ahí de la estación de bombeo de 5 bombas que estaban en ese momento solo 1 estaba funcionando y 4 no estaban funcionando es decir que la cantidad de agua que se le estaba proporcionando a la población de Monaga no era la necesaria y además de eso no era de calidad todos estos proyectos que usted acaba de aprobar ciudadano presidente viene precisamente a mejorar la calidad del servicio de agua potable en su cantidad y en su calidad además de eso el tema de las aguas servidas hay una planta de tratamiento que no estaba en sus verdaderas condiciones estaba emanando estaba vertiendo el agua servida de la misma cantidad como estaba entrando esta rehabilitación va a permitir tratar el agua y que esas aguas sean vertidas al río de una forma que no contamine que permita que el daño ambiental que se le haga a nuestra ecología sea de menor manera así que bueno todos estos proyectos van a beneficiar a toda la población del estado de Monaga la gobernadora Yeliza Santaella ha estado en contacto permanente con nosotros muy preocupada por el pueblo de Monaga y nosotros hemos desde el ministerio de ambiente dado todo el apoyo posible para que el pueblo de Monaga pueda tener el servicio de agua potable como lo merece fíjense mire antes de continuar con estos proyectos de agua que hemos aprobado aquí se está incorporando en la mesa la gobernadora Yeliza que estaba atendiendo al pueblo aquí fíjense ustedes fíjense ustedes yo quiero dar una muy buena noticia atención novatos del año mire esta noticia que hermosura uno se emociona mucho mire con lo que voy a decir recientemente cuando vine para acá creo que fue una joven venezolana 15 años campeona mundial de salto con garrocha cuando Venezuela iba a tener una campeona mundial de salto con garrocha que hermosura de juventud por eso la revolución tiene que continuar por muchas décadas yo dije no son 100 años no porque está y que Maduro cumple 100 días ay sean ridículos nosotros esta revolución pica y se extiende no son 100 días 100 años que esta revolución va a dirigir los destinos de la patria para consolidar la independencia y la felicidad del pueblo ¿qué creen ustedes que pasaría con la educación pública con la salud pública ¿qué pasaría con la gran misión vivienda Venezuela? ¿qué pasaría con nuestros deportistas si la derecha fascista pinochetista llegara al poder? ¿se acabaría? ¿qué pasaría con Bercal? privatizarían esto ahí mismo se lo agarran para ellos hacer negocio y especular con el pueblo el pueblo perdería su protección la gran protección del pueblo venezolano ustedes saben que era Chávez ¿verdad? el gran protector del pueblo venezolano no podemos decir fue Chávez ¿no? sigue siendo Chávez porque donde estoy yo está Chávez donde estamos nosotros está Chávez donde está el pueblo unido y luchando está Chávez Chávez está entre nosotros siempre miren qué belleza Chávez 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 Miren qué bonito esto Chávez Aníbal Bello se ha coronado campeón mundial en lanzamiento de jabalina el venezolano Aníbal Bello se ha coronado como campeón mundial en lanzamiento de jabalina al ganar la medalla de oro con una marca de 46.17 metros en la categoría F11 en el campeonato mundial de atletismo de personas con discapacidad que bello que bello Aníbal Aníbal el bello más mérito todavía el medallero de la delegación venezolano en la cita mundialista fue inaugurado por Omar Monterola quien ganó presea de bronce en los 100 metros planos categoría T37 de parálisis cerebral un muchacho con parálisis cerebral ganando medallas en un mundial ay Dios santo el milagro de la patria de Cristo la patria venezolana el milagro de Cristo en esta tierra mágica maravillosa y santa de Venezuela bueno felicitaciones a Aníbal Bello a su familia a sus amigos y felicitaciones a toda la juventud venezolana que es poseedora de esta medalla de hora mundial bueno gobernadora coméntenos todo este esfuerzo que estamos haciendo por mejorar regularizar y fortalecer el sistema de agua para nuestro pueblo aquí en Maturini en toda Monaga adelante gobernadora si gracias señor presidente gracias de verdad por esta oportunidad que se le ha brindado a los monaguenses de estar presente a través de este gobierno de calle y bueno ha venido a cerrar en Monaga es un privilegio para los monaguenses que usted venga a cerrar todo ese recorrido yo quería comentar y en nombre de todos los habitantes de este hermoso estado expresar nuestro agradecimiento eterno a la revolución bolivariana expresada en estos momentos siguiendo el legado de Chávez por usted aquí quería comentarle que precisamente esos recursos que fueron aprobados para agua potable en aquella oportunidad recuerdan ustedes donde a través de los diversos medios de comunicación se decía que la revolución quería envenenar el pueblo de Monagas cuando el problema del derrame petrolero recuerden eso en ese momento se acusó a la revolución de querer ir contra el pueblo mientras la revolución venía trabajando por resolver este problema y hoy podemos dar gracias a Dios presidente ya se ha resuelto parte del problema en las cocuizas un sector que se conocía como el hueco millonario gobernador que llegaba allí gobernador que abría ese hueco y ya los dos tres meses bueno ya no llegaba el agua a las cocuizas hoy gracias a la revolución podemos decir que a través de estos recursos que usted ha aprobado nosotros ya hemos resuelto el problema de agua del sector las cocuizas central después de ocho años de espera esta comunidad ya está recibiendo en su casa el agua potable por eso quiero expresar pues el agradecimiento en nombre de los monaguenses no solo por agua sino los diversos anuncios que usted va a dar y con esto nosotros estamos garantizando la salud y la calidad del agua potable en el estado monagas no solamente en Maturín sino que vamos a ir a todos los municipios a darle agua potable conjuntamente pues con nuestro joven ministro que está aquí presente Dante Riva que también ha venido junto a nosotros pues haciendo este gran trabajo por eso quiero expresar pues el agradecimiento en nombre de todos los monaguenses que nos acompañan y la solución del problema son es para los revolucionarios y para los no revolucionarios también porque nosotros trabajamos por el pueblo y sobre todo por el pueblo noble este pueblo humilde que tiene sus esperanzas cifradas en los hijos e hijas del comandante Chávez por eso en cada obra Chávez vive y esta lucha sigue camaradas y compatriotas en el corazón y en el alma del pueblo muchas gracias siempre animada esta gran mujer bolivariana luchadora hay que apoyar a Yeliza Santaella apoyarla no la podemos dejar sola yo la apoyo con todo con todo y un poquito más siempre es posible dar un poquito más verdad miren yo quiero aquí hay una cantidad de obras compañeros pero no podemos alargar mucho la actividad porque ustedes tienen tiempo aquí y tenemos que dar pase no importa dicen aquí yo quiero anunciar una 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 de las decisiones también oído Diosdado me ha insistido mucho en esta decisión y quiero bueno anunciarla como parte de las 86 yo sumaría esta como la 87 que es la aplicación integral del plan barrio nuevo barrio tricolor poniendo el énfasis en poner las cloacas al sistema de agua servida el sistema de agua potable al barrio Santa Inés barrio nuevo barrio tricolor integral y yo voy a encargar al diputado Diosdado Cabello de ese plan específico también es una ventaja porque Diosdado se mueve como pez en el agua aquí en monagas así pum y lo conoce bien claro la sala de batalla o sea esto viene de ahí camarada con un poquito de paciencia eso lo voy a anunciar ahorita vas a ver un anuncio que voy a hacer ahora importante bueno ahora hay muchas obras yo las voy leyendo ustedes toman notas pero por favor Yelitza ustedes expliquen esto expliquen y sean creativos saquen como decía el comandante Chávez siempre váyanse para la radio para la televisión regional a una visita casa por casa saquen propaganda escrita con todos estos datos lo que vamos a hacer que todo el mundo esté informado en monagas compañeros y en todo el país porque es un gran esfuerzo ustedes saben que estar aprobando aquí 87 proyectos que surgieron de esta semana de trabajo eso es mucho decir y proyectos que tienen que ver fíjense ustedes con la vivienda con barrio nuevo con el agua con la vialidad con la salud con la educación con la producción agrícola yo apenas estoy haciendo un resumen continuo voy a leer de forma continua valga la expresión también en el campo del ambiente construcción me están pidiendo 37 millones de bolívares para la construcción de la red de agua potable de la comunidad Boquerón con una inversión que estoy aprobando de 37 millones de bolívares este proyecto que surgió de la asamblea popular en Boquerón aprobado construcción Yelitza del acueducto de Yusepín Yusepín tercera etapa sectores Camposucre las Margaritas las Delicias y Andrés Eloy las moscas con una inversión de 13 millones 928 mil bolívares que no son conchas de ajo aprobado rehabilitación Yelitza de la planta potabilizadora de Yusepín con una inversión de 10 millones 865 mil bolívares aprobado operación profunda no es cualquier es operación profunda de mantenimiento y rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas ah bueno usted ya lo había anunciado rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales Juanico en el municipio Maturín aprobado plantación de 900 mil árboles yo llamo entonces fíjense ustedes yo llamo a la juventud levanten la mano a la juventud yo llamo a la juventud a incorporarse a la misión árbol misión árbol para plantar estos 900 mil árboles continúo ahora ahora continúo en el campo del transporte acuático y aéreo tres decisiones en una tres en uno me están pidiendo 60 millones de bolívares para lo siguiente aprobación yo quiero que tú me lo comentes aprobación de 60 millones de bolívares para el mejoramiento del cuartel de bomberos la culminación de equipamiento del terminal aéreo y la adecuación de la pista del aeropuerto nacional general José Tadeo Monagas tres obras de infraestructura adelante con estas tres obras de infraestructura vamos a colocar el aeropuerto central de nuestra ciudad en su capacidad máxima inclusive para poder aquí desarrollar todo lo que tiene que ver con los vuelos internacionales por eso es la de gran importancia este aporte que se va a hacer para la rehabilitación de la pista que viene en estos momentos presentando serias dificultades asimismo todo lo que tiene que ver con la infraestructura para el recibimiento de los pasajeros en la zona internacional y lleva implícito esto también la atención al cuerpo de bomberos que funciona precisamente en el territorio en el espacio del aeropuerto además de esto ya se llevan algunas conversaciones presidente con la misión cubana porque todos los que viajan a Cuba tienen que ir hasta Caracas queremos colocar en Maturín un centro de operación que permita que todo el oriente y suroriente del país salga desde Monagas allí estamos adecuando una infraestructura que permita darle alojamiento a todos los estados del oriente y suroriente del país que con las personas viajes fue a la hermana república de Cuba muchas gracias yo diría atención ministro de transporte aéreo compañera Yelitsa vamos a hacer todos los preparativos logísticos y la inversión para convertir el aeropuerto de Maturín en un aeropuerto internacional donde se pueda volar a todos los lugares del mundo desde Maturín muy importante para Mercosur pero vamos a hacer todos los preparativos puedan venir aviones de carga del mundo entero ves porque realmente Maturín queda en el corazón de oriente entre oriente y el sur es un centro vital pero además de transporte ¿cuánta gente del norte de Brasil puede venir con tranquilidad aquí para ir por ejemplo a Europa ¿por qué no pueden volar Maturín en París por ejemplo? o Erfuría en Nueva York ¿ah? mire Diosdado me hizo un comentario muy importante sobre Josepín adelante Diosdado gracias compañero presidente no solo retomando los puntos sobre Josepín es importante que el país sepa que Josepín fue durante mucho tiempo el principal o el lugar donde se sacaba más petróleo de Venezuela y desafortunadamente pues es una deuda que nosotros tenemos pero que hoy usted como presidente además continuando el legado del comandante Chávez se le hace esta inversión para que Josepín pueda de alguna manera disfrutar de esa gota de petróleo que le sacaron en cualquier cantidad en la cuarta república tanto era Josepín que esta novela Casas Muertas hablaba que que parte de la gente se venía a Josepín de allá de Ortiz de Parapara se venían para acá para el milagro petrolero luego se acabó el petróleo tradicional y ahora gracias a la tecnología de PDVSA nuevamente están activos muchos de los pozos que en algún momento para los grandes transnacionales bueno no era muy cómodo sacar el petróleo que estuviera tan un poquito complicado ellos solo quieren la papallita del petróleo lo que pueden sacar de una vez ahí hay que nuevas técnicas que PDVSA está haciendo reactivando toda la zona petrolera del Furrial de Josepín pero estas obras de tema de agua y acueductos para Josepín en verdad es un acto de justicia presidente y ese pueblo se lo va a agradecer ahí estuvimos durante las distintas campañas que hemos venido haciendo escuchando a la gente y ellos seguramente en este momento están en Josepín celebrando que van a tener su sistema de agua potable y su revisión de sus plantas de tratamiento perfecto mira esta noticia Dios dado leyendo aquí una noticia que recoge una página web muy conocida es de la derecha la página web noticia 24 es dirigida por gente muy de derecha bueno son libres libre expresión pero es una buena página porque es muy informativa entonces bueno se abrió aquí de repente esta página y dice primera noticia Maduro y Cabello advierten a sus adversarios no nosotros no le hicimos ninguna advertencia a nuestros adversarios nosotros le advertimos a los enemigos de la patria que es distinto a los enemigos del pueblo a los enemigos de la independencia que dejen que dejen sus planes pinochetistas locos que los dejen porque tienen una cantidad de planes nosotros vamos creo que muy pronto en las próximas horas vamos a hablar yo no yo le he dicho que Dios dado se encargue como jefe político del partido decir todas las verdades que sabemos bueno la locura de ellos no son cosas que intuimos no tenemos las pruebas de como se ha preparado bueno atentados contra mi contra Dios dado de hace meses que los hemos ido desmantelando y yo solamente le digo lo siguiente como le decía en estos días a alguien eso no debe ocurrir nuestra patria tiene derecho a la paz a trabajar que hago yo trabajar echarle un camión como dicen de esto villegas un camión todos los días con honestidad de donde vengo yo de la calle de a pie del ser del pueblo porque estoy aquí porque hay una revolución porque no se explicaría que un hombre como yo que vengo del pueblo nacido en Caracas la cuna del libertador que viene de la clase obrera hijo de Hugo Chávez fuera presidente no solamente se explica quien quiera explicar la historia de Venezuela en este siglo tendría que entender la revolución bolivariana para poder entender que está ocurriendo y que va a seguir ocurriendo porque yo estoy aquí para hacer revolución yo no estoy aquí para tenerle miedo a nada ni a nadie yo estoy aquí para hacer revolución más revolución y entonces ellos fíjense ustedes yo tengo que decir esto quizás cuando uno dice esto hay compatriotas que se preocupan mucho bueno pero tenemos que decirlo ustedes tienen que estar muy bien informados de todo entonces esta gente tiene planes locos yo le decía en estos días a alguien le decía miren nosotros somos la mayor garantía de paz de este país si ellos cosa que no va a suceder tenemos la bendición de Dios Padre Creador por ahora y por siempre si ellos llegaran a hacerme algo a mí la ira de los dioses la ira de los pueblos sería incontenible quedarían ellos quedarían ellos inhabilitados por 10 siglos para hacer política en Venezuela y la revolución bueno tomaría un nuevo carácter como lo dijo Elías Agua el 5 de julio la revolución se radicalizaría aún más si me hicieran algo a mí o si le intentaran hacer algo a Diosdado o a cualquier dirigente de la revolución bueno ¿por qué tanta maldad? ustedes no se preguntan por eso la derecha va a fotografiarse con la gente que gobernó con Pinochet ustedes saben quién es Pinochet camarada Ernesto Villegas deberíamos enseñarle más a nuestro pueblo y a través de Telesur quién fue Pinochet el golpe de estado que dio contra el presidente Allende los campos de concentración los miles de torturados los miles de desaparecidos Pinochet privatizó la educación la salud la alimentación el agua todo lo privatizó y acabó con un país entero ustedes se preguntan ustedes creen que por ejemplo si yo voy para un país si yo voy para un país de eso yo oh Diosdado se va a reunir con esa gente ustedes creen nosotros nos reunimos con los demócratas con el pueblo luchador con la gente patriota de esos países con la gente progresista de esos países y yo este llamado inclusive se lo hago a la gente de la oposición miren cuando esta gente se quita las máscaras en estos viajes y da estas señales alertas en la oposición porque hay gente en la oposición que bueno por cualquier motivo ha votado contra la revolución pero no sabe son inocentes y no saben las verdaderas intenciones de esta gente y ellos se van para Chile a reunirse con el pinochetismo bueno yo quiero darle la garantía al país y a todos los venezolanos que este país va a seguir en paz en paz y seguiremos desmontando todas las emboscadas de la derecha pinochetista la derecha pinochetista y corrupta que lamentablemente tenemos al frente lamentablemente continuamos con lo bueno lo positivo me perdonan lo negativo porque uno hablando de lo negativo se puede llenar de negatividad verdad entonces bueno bien lejos con ellos vamos a sacudir vamos a sacudir bien lejos con lo negativo miren aquí hay unas sobras son unas cuantas oyeron de transporte terrestre y vialidad señores son unas cuantas yo voy a pedirle al ministro que explique muy bien todo esto pero en una rueda de prensa aquí con la gobernadora que saquen un folleto y ustedes a vigilar porque fíjense en primer lugar que dice ahí mi corazón mi corazón es de Chávez dice ahí muy bien miren la cara de indio patriota que tiene aquí indio de Guarapiche miren compatriota me están pidiendo en primer lugar y he aprobado la decisión 15 he aprobado 278 millones de bolívares para obras de reparación y reconstrucción de vialidad por ejemplo la rehabilitación de la vía Maturín la Toscana desde el kilómetro 0 al 14 la rehabilitación de la vía troncal 10 tramo El Lechón Parare El Rosario municipios Libertador y Maturín rehabilitación de la regional 67 tramo Empalme 10 Empalme 15 municipios Libertador y Sotillo rehabilitación de la vía local tramo Los Becerros Los Baños y Kiriquire saludo a la gente de Kiriquire culminación de la rehabilitación de la vía tramo Josepín construcción y ampliación de la vía troncal 13 tramo El Tejero límite con el estado Anzuategui municipio Ezequiel Zamora en otro plan en otro plan en esta fase de gobierno de calle ustedes saben que el gobierno de calle va a continuar ya yo voy a anunciar como va a continuar la segunda gran jornada nacional de gobierno de calle ahora 14 obras más me presentó el ministro luego de recorrer el estado Monaca completo junto a la gobernadora y aquí me están pidiendo la bicoca de 436 millones de bolívares eso si no es concha de ajo conchas de oro son fíjense ustedes claro que se merece y lo más importante la república la revolución tiene estos recursos para dárselo a quien al pueblo ya estos recursos no son para esta burguesía patria no son para el pueblo en obras bueno le voy a la palabra a la gobernadora para que lea estas 14 obras que acaban de surgir del gobierno de calle 436 millones de bolívares aprobado adelante gobernadora si bueno vamos a darle un fuerte aplauso a la construcción del puente de temblador municipio temblador libertador perdón tenemos rehabilitación de la vía el ramal 67 en palme con la troncal 10 de chahuarama allá en el sector los pozos ampliación del lateral derecho de la troncal 15 sentido barranca barranca del orinoco temblador desde el cruce de barranca del orinoco hasta el puente la danta del municipio libertador rehabilitación del puente de tostaguaya allá en el municipio piar construcción del segundo puente sobre el caño morichal troncal 10 del municipio aguasay construcción de puente de aguaclara vía en palme en palme troncal 10 aguaclara del municipio maturín atención nos están escuchando por radio en todo el estado de monaga y por televisión atención tomen nota del tramo de carreteras autopistas que le toca para que ustedes miren contraloría popular inspección popular continúa gobernadora rehabilitación del puente maraquero vía local 5 tramo de puente muy importante maraquero del municipio sedeño rehabilitación del puente de san pablo 2 vía en palme troncal 10 san pablo del municipio bolívar construcción del puente el triste vía agrícola en palme local 1 asentamiento tristet del municipio a costa construcción de cajones de concreto en la vía troncal 10 en los tramos miraflores caripito sector 23 de enero y salto el burro del municipio punceres elaboración de los proyectos de nodo sur variante sur y variante norte del municipio maturín para el descongestionamiento de la ciudad de maturín rehabilitación de la troncal 10 tramo limete sucre quiriquiri del municipio maturín y la rehabilitación en el puente cocoyar del municipio a costa por allí pasó el comandante chave mire hay un comentario bien bueno que me acaba de hacer Dios dado atención yo quiero hacer un comentario antes del comentario para que él lo comente también valga el trabalenguas un comentario antes del comentario para que él lo comente ahora fíjense ustedes compañeros no vayan a aplaudir nada de lo que yo voy a decir ahorita porque cuando uno comenta este tema la gente se emociona emocionense pero déjenme hacer comentarios así serenito pues fíjense ustedes tremendo esfuerzo estamos haciendo mientras pase cada mes el gobierno de calle se va a profundizar y se va a convertir en un sistema de gobierno popular es muy importante que el 8 de diciembre nosotros ganemos todas las alcaldías del estado monaga todas todas completas y todas las alcaldías del país todas por eso decía no se emocionen tranquilo que todo tiene su momento lo que es del cura bueno entonces fíjense ustedes es muy importante porque entonces fíjense ustedes lo que vamos a hacer de enero en adelante ya vamos a tener toda la estructura en el gobierno central bueno el presidente los ministros ¿no es así? los jefes de gobierno por regiones que he nombrado y ellos a su vez sus equipos de trabajo en cada estado la coordinación de gobierno estadal que hay que montar en cada estado la coordinación de misiones que no se ha montado en algunos estados hay que montarla son dos instrumentos de gobierno popular los consejos comunales y las comunas en la base gobernando proponiendo ejecutando ahora en los estados es muy importante fíjense que facilidad uno venir a Monaga y está la gobernadora atenta trabajando pendiente ¿verdad? es normal fíjense ustedes para uno venir aquí y uno con confianza trabaja ahora en los estados que gobierna la derecha no, puro saboteo sabotean patria segura sabotean los programas de alimentación para que haya desabastecimiento sabotean todo esa es su esa es su tarea sabotear bueno a ellos les queda poco tiempo a ellos si les queda poco tiempo déjenme decirles más temprano que tarde el pueblo rescatará las gobernaciones de Lara Amazonas y Miranda más temprano que tarde anótenlo ahí anótenlo para que ustedes vean es un decreto de la historia que se va a cumplir ustedes van a ver los pueblos de Miranda que tiene como protectora Elías Agua de Amazonas que tiene como protectora Anísia Maldonado y de Lara que tiene como protectora Reyes Reyes más temprano que tarde van a hacer una rebelión cívica constitucional popular y van a rescatar esas gobernaciones yo no tengo ninguna duda que lo van a hacer legal electoral y constitucionalmente ustedes van a ver anótenlo el saboteo llega al colmo siguiente lo quiero decir ayer yo invité y él aceptó cortesmente la invitación para una reunión de conversación muy fructífera al presidente Juan Manuel Santos de Colombia hemos pasado la página de un asunto que perturbó momentáneamente el flujo de las relaciones necesarias con el gobierno de Colombia y con todo el pueblo de Colombia fue una reunión franca viéndonos a los ojos nos conocemos yo conozco al presidente santo por qué porque yo participé junto al presidente Néstor Kirchner en los preparativos del encuentro santo chávez el 10 de agosto del 2010 y luego participé con el presidente chávez en todas las reuniones de trabajo y en mil cosas que algún día se podrán contar yo lo conozco y me conoce eso es un elemento positivo porque ya sabemos en qué creer y hay que reconstruir la confianza y la credibilidad viéndonos a los ojos y creyendo en la palabra de cada quien y yo creo en la palabra que me dio el presidente Santos ayer la creo creo en su mirada y en sus compromisos de que tengamos una relación de respeto yo manejé ayer un concepto compañero Ernesto vital pero no vi que lo recogiera nadie hoy y creo que es un concepto vital que debe complementar los conceptos históricos primero somos pueblos hermanos nacidos nacidos de la misma espada libertaria porque Colombia y Venezuela fueron fundados por Bolívar primer concepto que está claro segundo somos pueblos que tenemos que marchar juntos en paz en paz anoten bien en su corazón en paz y con hermandad ¿verdad? pero tenemos sistemas políticos sociales económicos diferentes natural ellos tienen un sistema económico y una orientación que en Colombia se han dado no opinamos los respetamos es su derecho soberano y nosotros tenemos nuestro sistema independentista bolivariano socialista chavista antiimperialista tenemos nuestro sistema económico social y político y que hemos acordado un concepto vital ir a un proceso en base a los conceptos históricos de hermandad de paz de cooperación ir a un proceso de coexistencia pacífica de dos sistemas dos modelos distintos y un solo pueblo coexistencia anótenlo coexistencia pacífico de dos modelos usted con su modelo allá y yo con mi modelo aquí pero que ya hemos demostrado que los dos modelos muy diferentes si nos respetamos podemos cooperar de manera creciente cooperar cooperar de manera creciente lo hemos demostrado y ahora les puedo decir lo vamos a demostrar aún más así que yo llamo a todo el pueblo de Venezuela a mentalizarse de manera positiva y a trabajar por la hermandad por la cooperación y por la prosperidad de nuestros dos pueblos hermanos de Colombia y nuestro pueblo venezolano prosperidad unión unión bolivariana si se puede si se puede y lo vamos a hacer bueno que hubo unas perturbaciones superadas ahora yo lo que quería contar antes de el comentario del camarada Diosdado que me hizo es lo que hizo ayer el gobernador del Amazonas pretendió sabotear la visita es algo grave para cualquier autoridad que venga un jefe de estado invitado del exterior y utilice su poder en la gobernación para intentar sabotear y atentar contra una reunión de estado en función de la paz es algo grave yo he ordenado una investigación al más alto nivel para ver en qué delitos incurrió este gobernador a tratar de sabotear y llenar de violencia las calles de Puerto Ayacucho nosotros el pueblo bolivariano se desplegó y disipó el saboteo que tenía este gobernador hasta dónde ha llegado la descomposición moral y ética de este señor hasta dónde ha llegado pretender yo lo mandé a llamar y le dije mire si usted llena de violencia las calles de Puerto Ayacucho en un acto de saboteo lo voy a detener inmediatamente y lo paso a tribunales se los mandé a decir en mi nombre para que sepa que era verdad ahí entonces miren ahí ahí se aguarapó tenía un grupo de 70 personas que fue detectado desde temprano tenían bombas molotov tenían una cantidad de cosas para sabotear una visita oficial a quién se le ocurre eso en una mentalidad de una persona sensata hasta dónde va a llegar esa derecha en su locura o respetan o respetan conmigo no se equivoquen ustedes señores de la derecha o respetan o respetan o respetan o respetan y es muy grave lo que hizo usted señor gobernador de la amazona aténgase a las consecuencias legales señor gobernador por lo que hizo el día de ayer eso es un pequeño comentario abre boca para el comentario que va a hacer el compañero Diosdado Cabello Rondón gracias compañero lo lo triste que estos señores tiran la lanzan la piedra y luego esconden la mano no asumen responsabilidad y ahí es donde la grandeza de nuestro compañero comandante eterno Hugo Chávez bueno les da una lección y nos obliga a nosotros a tratar de ser como el comandante Chávez asumir la responsabilidad de las cosas que hacemos y de las cosas inclusive que pensamos pues cuando ocurren estos intentos de saboteo ellos quedan retratados tal cual son no quieren esta patria no quieren esta patria no quieren el país no les importa para nada el pueblo y sobre eso quería yo hacer el comentario de acuerdo con esta cantidad de recursos que se está aprobando por ejemplo para vialidad compañera Yelix que para la gobernación imagínate la gobernación sacando esa plata de su presupuesto para reparar la vía que va para para el sur o sea sería quitar una parte una parte muy importante del presupuesto para dedicarlo a vialidad ahora el gobierno nacional con el gobierno de calle el compañero presidente del ministerio de transporte terrestre lo asume qué significa eso qué debe ocurrir que esos recursos que estaban allí ahora hay que enfocarlos hacia dónde hacia las comunidades a trabajar con los consejos comunales que no nos dé en verdad no debemos tenerle miedo a los consejos comunales los consejos comunales son un instrumento liberador del pueblo del poder popular y garantizar garantizar los niveles los niveles de gobierno mire esto tiene que ser un solo gobierno por eso la importancia de tener las gobernaciones y tener las alcaldías o sea las alcaldías también tienen que trabajar en esta misma ruta en vez de estar pensando en obras faraónicas compañeros vamos a dedicarnos al socialismo de lo pequeño en el barrio allá en el pueblo en donde se necesita la luz el agua eso es lo que el pueblo pide en lo concreto el socialismo de lo concreto de lo pequeñito la gente quiere en su comunidad y consolidamos el poder popular mire a veces y yo hago este comentario lo he hecho en todas partes y lo repito aquí a veces uno se sorprende que en alcaldía no hay plata para pagarle a los trabajadores en diciembre pero cuidado que no llegue carnaval para que tú veas las fiestas que se hacen en carnaval cuidado que no llegue que se yo diciembre se suelta del moño compañero hay que fijar la prioridad ¿cuál es la prioridad? el hombre y la mujer el ser humano esa es la prioridad es el pueblo entonces esta aprobación tan importante de recursos permite a la gobernadora permite a los alcaldes bueno virar hacia donde hacia el pueblo a los detalles a las cosas pequeñas allí trabajar con los consejos comunales e impulsar las obras en la comunidad que le da tranquilidad y felicidad al pueblo el agua la luz el asfaltado pequeñito la escuela que esté funcionando la casa de alimentación el ambulatorio que le falta a veces una medicina hay que esperar que venga de Caracas para tenerla aquí atender al niño con problemas de discapacidad atender a la madre que no tiene como mantenerse a los abuelos eso nos permitiría ser mucho más eficientes y de ahí bueno la gran importancia que tiene el gobierno de calle que la derecha trata de invisibilizarlo la derecha lo invisibiliza pero el pueblo no creo que más del 62% de la población de Venezuela está dándole un apoyo más del 62% ¿verdad? apoyo contundente a la iniciativa del gobierno de calle del compañero presidente entre 62 y 70 mire aquí noticias 24 ahí mismo mire es tiempo real hace un minuto lo dije y pusieron ahora Maduro y Cabello si los enemigos de la patria se atrevieran a algo la van a pasar muy mal háganlo por ustedes por lo menos porque nosotros somos guerreros de la luz guerreros de la paz guerreros de la patria y la ira de los dioses los alcanzaría a todos ustedes queremos paz y vida democracia constitución progreso independencia y que nos respeten lo mismo que yo le dije Diosdado lo mismo que yo le dije en el acto que hice en las fuerzas armadas en el PAO a los gringos ellos que quieren tener buenas relaciones que buenas relaciones que buenas relaciones bueno está bien vamos a reunirnos se reunieron John Kerry y Elías Agua perfecto John Kerry vino y dijo un saludo al presidente Nicolás Maduro dijo en la reunión muy bien Elías Agua dijo un saludo al presidente Obama muy bien vamos bien hasta ahí verdad la manito la sonrisa perfecto que se ríe con nosotros nos reímos con ellos nos da la mano le damos la mano verdad ahora estábamos en eso hace unas cuatro semanas para acá y ellos plomo y plomo plomo y plomo y nosotros hasta que ya nos cansamos pues no puede ser que surja una candidata a embajadora de los Estados Unidos en la ONU candidata y venga y nos caiga a plomo caballero y diga que en Venezuela la represión ustedes ven represión aquí contra el pueblo ustedes ven aquí persecución de las ideas políticas ustedes ven aquí prohibición para que alguien no se inscriba como candidato para que no haga campaña mire el país más libre del mundo se llama República Bolivariana de Venezuela es el país más libre y democrático del planeta tierra de la tierra entera de la tierra entera es el país más democrático y libre entonces ya nos cansamos pues y dijimos no como que decían voto tierrita y no juego más ya no basta ya de agresiones pues pónganse de acuerdo ustedes en su locura imperial y más adelante hablamos que queremos nosotros tener buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos yo lo ratifico aquí sí pero en base a qué al respeto al respeto en privado que son muy afables ellos dando la mano y sonriendo pero al respeto verdadero en público en privado y de verdad no que estén dándole ellos y lo quiero decir aquí para que ustedes lo sepan los otros secreticos estos programas diálogo bolivariano son buenos porque uno da secreticos yo se los mandé a decir al departamento de estado miren señor mientras nosotros estamos hablando entonces ustedes se reúnen con un personajillo que vive en Washington que nació aquí en Venezuela dice que es venezolano porque nació aquí pero es proimperialista prácticamente en tiempo real un señor llamado Pedro Bureli vive en Washington yo una vez lo vi cuando fui a una reunión en la OEA y cuando me vio canciller se derritió canciller se derritió son cobardones ay canciller y se derritió cuando me vio Pedro Bureli derretido yo quiero ayudarlo usted yo sabía quien era ya tipo de derecha proimperialista mejor no repito lo que dijeron aquí bueno resulta que nosotros en tiempo real estábamos tratando de llevar las relaciones y en el departamento de estado se reúnen con la derecha venezolana y le dan luz verde yo sé que hablaron en esa reunión porque aquí todo se sabe y luego reciben a Pedro Bureli y le dan luz verde y que para venir a atacarme a mí en todos los sentidos y venir a derrocar a Pedro una locura una lo peor es la locura que el departamento de estado le abran las puertas a un personajillo como este Pedro Bureli yo sé que hablo él allá completico lo sé entonces todo eso evaluándolo y los ataques públicos digo no todo tiene sentido no hasta aquí llegó hasta que ustedes nos respeten nos hablamos hasta que ustedes nos rectifiquen esta Venezuela de Bolívar de Dignidad y de Chávez tiene que respetarse Venezuela se respeta se respeta Venezuela y punto y punto que si alguien nos pregunta quieren tener buenas relaciones con el gobierno de los Estados Unidos bueno ya eso no depende de nosotros depende de ellos si ellos rectifican y si ellos están en capacidad que lo dudo de venir en otra actitud bueno retomaremos los diálogos fíjense ustedes yo mandé a Calixto Ortega como encargado de negocios allá con el cual tengo una gran amistad y contacto permanente y está haciendo un gran trabajo así que yo llamo al gobierno de Estados Unidos que rectifique su actitud imperial sobre América Latina y el Caribe y su actitud de agresión permanente a Venezuela cuando rectifique aquí los esperamos con nuestra mano y nuestra sonrisa de siempre bueno atención los pases Nueva Esparta estamos ya listos para Nueva Esparta ¿quién dirige aquí? Transmisiones Nueva Esparta bueno pide Nueva Esparta vamos a pedir los tres pases para hacer una interacción mientras tanto decisión número 17 creación del órgano superior de vialidad agrícola del estado Monaga y la aprobación de 18 obras para 226 kilómetros de vialidad agrícola por un orden alto también alto 461 millones de bolívares aprobado compañero pero que esto se cumpla compañero Iván Gil cuando instalan este órgano superior de vialidad agrícola y cuando empiezan a trabajar muy buenas tardes presidente el pueblo de Monaga yo quisiera con su permiso presidente también recordar que Monaga es la tierra de Américo Silva nació en Aragua Maturín hace ya 80 años y que fue un gran luchador durante la dictadura y traicionado luego cuando trató de repartir las tierras de Monaga fue a principio la democracia director del IAN aquí en el estado de Monaga y por repartir las tierras fue perseguido el órgano superior de vialidad agrícola bueno como se ha venido instalando en todos los marcos de los gobiernos de calle ya está instalado acá con la participación por supuesto y dirección y coordinación y orientación estratégica de la gobernación ese es otro de los puntos importantes de tener una gobernación aliada que nos permite detectar efectivamente cuáles son las necesidades la participación del ministerio de transporte terrestre y el ministerio de agricultura y tierra ahí ya nosotros hemos identificado estas primeras 226 kilómetros que son 18 horas sin embargo bajo el esquema que nosotros hemos estado trabajando esto nos permite alcanzar muchos más kilómetros de vialidad porque a medida que se van detectando en los pasos se van haciendo obras ya que no es la clásica construcción a través de contratistas privados sino es la acción del gobierno en pleno con maquinaria de la gobernación con maquinaria del ministerio de agricultura y tierra y con maquinaria del ministerio de transporte terrestre ya estamos trabajando ya tenemos varios frentes abiertos y bueno allí están las obras para en los próximos meses concluirlas y reparar toda la vialidad del estado de Monaco muchas gracias querido camarada experto uno de los expertos agrícolas de este país que tiene que echarle cada vez más pierna y echarle un camión pierna no un camión de acuerdo a las orientaciones precisas de Ernesto Villegas Polojac el novato del año bueno vamos a hacer un contacto con el compañero Jorge Arriaza Jorge Arriaza viene llegando de la China se vino de la China directo a Nueva Esparta Estado Nueva Esparta allá está en Margarita para que ustedes vean cómo trabaja este gobierno echándole un camión en la calle viendo las caricias de la brisa en esta bahía de Juan Griego con los consejos de pescadores y pescadoras con el poder popular organizado con el pueblo no espartano no sólo el margariteño el cochense el de cubahuense también bueno y aquí está el gobernador general en jefe Mata Figueroa el ministro jefe de la red insular Cristóbal Francisco el poder popular aquí nos acompaña el camarada Freddy Cardona que dio unas palabras hermosísimas hace unos minutos aquí estamos pues si nos permiten haciendo un recuento de lo que fueron estos ocho días de gobierno de la eficiencia en la calle en el estado Nueva Esparta lamentablemente yo tuve que ir bueno no lamentablemente no afortunadamente para la república tenemos esas relaciones con la república popular china que están elevándose a un nivel superior los comentarios que hizo el presidente de la república popular china Xi Jinping sobre el comandante Hugo Chávez de verdad fueron emocionantes conmovedores nos llegaron al alma reconocen en la figura en el talento en el genio del comandante Hugo Chávez uno de los líderes más grandes del siglo 21 y bueno y conservan toda la confianza en el gobierno del presidente Nicolás Maduro para profundizar la revolución bolivariana y en consecuencia profundizar esa alianza estratégica de beneficio y de desarrollo compartido con la república popular china nos reunimos con el presidente con el vicepresidente Li Yuan Chao con el ministro de la comisión de reforma y desarrollo nacional con el banco de desarrollo de China nos reunimos también con las autoridades en Shanghai en una zona económica especial que es lo que estamos estudiando y parte del gobierno de calle también lo hicimos en China porque allí estábamos viendo cómo se han desarrollado las zonas económicas especiales que ojalá nosotros muy pronto podemos estar a partir de experiencias como la China y como en otros países que hay también desarrollando zonas económicas especiales pero aquí en el gobierno de calle yo decía que yo lamenté por un lado haberme ido para haber compartido con el pueblo no espartano con el pueblo sucrense con el pueblo del delta con el pueblo monaguense pero afortunadamente el despliegue del presidente Maduro y el despliegue de nuestros ministros ministras y sus equipos con el poder popular fue contundente y aquí tenemos un total de 131 actividades y un total de 112 compromisos adquiridos con el pueblo de Nueva Esparta estuvimos revisando ahora aquí en este foro estuvimos revisando bueno a profundidad cada uno de los anuncios de estos 112 compromisos el otro día nosotros decidimos encoger y al presidente Maduro le pareció que éramos severos al decirlo pero si nosotros gobierno y pueblo no cumplimos estos compromisos bueno los responsables tendríamos que ir presos porque esto es un compromiso con el pueblo es un compromiso con Chávez es un compromiso con el futuro por ahí andaba la burguesía la burguesía está desesperada con el gobierno de calle mientras nosotros estábamos en China hay burgueses que andaban con los colaboradores de Pinochet y con los amigos de Carlos Andrés Pérez como dice el refrán popular dime con quien andas y te diré quien eres nosotros estábamos buscando caminos para la patria y estamos construyendo en el gobierno de eficiencia en la calle esos caminos aquí hemos analizado los anuncios uno de los más importantes en el ámbito de transporte aéreo el aeropuerto Santiago Mariño su recuperación integral va a recibir vuelos directos desde Buenos Aires así lo anunció el ministro Izarra y el mayor general García Plaza desde Bogotá desde Panamá desde Manaos en Brasil bueno potenciar el turismo en Margarita hay además una serie de anuncios turísticos no solo Margarita coche también Cubagua pero también entonces el aeropuerto de coche el aeropuerto Teniente Coronel Andrés Miguel Salazar una inversión de 76 millones de boliores para el aeropuerto de coche una inversión de 166 millones de boliores para el aeropuerto Santiago Mariño tenemos además todo lo que está vinculado con Conferry vienen por lo menos dos ferries en el corto plazo nuevos y de gran capacidad para potenciar la flota de Conferry vienen también embarcaciones destinadas específicamente a la carga carga de insumos fundamentales como pueden ser alimentos como puede ser cabilla cemento insumos para la construcción bueno y aquí tenemos para los pescadores y pescadoras sería imposible en un contacto como este dar a conocer todo pero en materia ambiental los acueductos garantizar el agua en el estado Nueva Esparta tanto el acueducto que viene de Chacopata como es que se llama Luisa Cáceres de Arizmendi bueno el acueducto que viene de Cumaná a reforzarlo el tema energético el tema de la vialidad la vialidad agrícola la vialidad urbana las troncales aquí hay bueno una inmensa cantidad en transporte terrestre se superan mil ochocientos diez millones de bolívares en vialidad en transporte terrestre transporte aéreo energía eléctrica ambiente turismo pesca agricultura y tierra deporte bueno aquí hay muchísimos anuncios en materia de cultura en materia de la mujer y la igualdad de género hay muchísimos anuncios pero la verdad es que son ciento doce decisiones del pueblo neoespartano y del gobierno revolucionario que vamos a cumplir cueste lo que cueste y pase lo que pase ese es el compromiso que nosotros hemos adquirido con el presidente Nicolás Maduro al frente de ese compromiso y con el comandante luminoso Hugo Chávez al frente de toda nuestra fuerza y todos nuestros impulsos vamos a devolver el pase al presidente Nicolás Maduro adelante presidente mantenga la pantalla partida bueno muchas gracias mira aquí mira Jorge emocionaste a la gente aquí con tu mensaje gritando consignas aquí mira Jorge está vuelto un agitador pueden sentarse allá seis más bonitos sentaditos allá no es parte mira Jorge yo voy a culminar aquí con algunos comentarios unos anuncios y luego te doy el pase para que tú hagas tu resumen completo igualmente tenemos a el compañero vicepresidente territorial de gobierno Rafael Ramírez en el estado Sucre allá está creo que en Cumaná Castillo Juan Antonio de la eminencia al eminente ministro Rafael Ramírez podemos hacer contacto para que vayamos conectándonos gobierno de calle del oriente del país allá está allá está compañero Rafael Ramírez también haciendo el resumen y aprobando como estamos aprobando los recursos para las obras de todo el oriente del país estamos aprobando un promedio de unas 100 obras por estado en el oriente del país un promedio de unas 100 obras casi 400 obras para todo el oriente del país producto del gobierno de calle directamente yo voy a continuar mientras me conectan con Cumaná voy a continuar bueno después ministro Rosorio en el campo de la alimentación la puesta en marcha como está del plan de expansión de la misión alimentación en el estado Monagas que incluye la construcción de 5 Pedeval tipo 2 la construcción y ampliación de 5 panaderías Venezuela etcétera 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 también quiero anunciar compañera gobernadora usted queda encargada de junto a los ministros Diosdado y todos los compañeros estar pendiente de explicar todas estas decisiones me avisan cuando esté liste cuando esté lista Cumaná y Tucupita y mantengan en contacto Margarita camarada hola como estás tú Chávez vive que bonito vale que Dios lo bendiga que Dios lo bendiga querido compañero la lucha sigue él grita Chávez vive y yo le digo la lucha sigue por ti y por ustedes por el amor que tenemos por esta patria el amor Marcelo camarada Marcelo compañero Marcelo ahora voy y te voy a dar un abrazo oíste ya voy para allá en el campo de la industria miren como estamos miren esto debería ser para la minicadena que hacemos esta es la imagen fíjense ustedes que bonito miren me escuchan en Nueva Esparta me escuchan en Cumaná me escuchan en el del Tanacuro bueno que me escuchen vamos a saludarnos pues un saludo colectivo y un aplauso y la consigna Chávez vive la lucha sigue Chávez vive el oriente del país conectado conectado con el futuro el oriente del país que es una gran zona una zona potencia para la producción de alimentos el oriente el oriente del país una potencia gasífera el oriente del país una potencia petrolera el oriente del país una potencia turística una potencia cultural de la música de la poesía del teatro de la artística una potencia de la juventud el oriente del país es la juventud desplegada en alegría con su sonrisa con su amor con su sonrisa qué bonito ver el oriente activado y movilizado mire camaradas la revolución será revolución siempre si el pueblo está movilizado activado trabajando construyendo con sus manos todos los días construyendo con sus manos construyendo con su amor hay que construir con amor y garantizar con las propias manos de cada uno de nosotros que esta patria se levante se levante y se levante fíjense ustedes yo tengo varios anuncios aquí desde Monagas hemos estado unas tres horas transmitiendo desde Monagas yo después le voy a dar el pase a cada uno y luego que dejo coordinando al compañero vicepresidente porque yo voy al cierre de la jornada de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAT que ha estado sesionando dos días en Caracas discutiendo el plan contra la pobreza y por la igualdad de toda América Latina y el Caribe aquí en Venezuela qué les parece tiempos nuevos tiempos bolivarianos de revolución chavista industria hay un conjunto de anuncios en comuna que son muy bonitos fíjense el próximo sábado arrancamos la visita casa por casa con las visitas casa por casa que se han hecho en el gobierno de calle aquí en Monagas querida gobernadora bueno estamos aprobando la entrega de 200 nuevas pensiones para viejitos y viejitas en la misión en amor mayor del estado Monagas el domingo publicamos la lista de las 5 mil nuevas pensiones del mes de julio la gran misión en amor mayor continuará con fuerza en el campo de la cultura gobernadora le estoy aprobando la bicoca de 88 millones de bolívares para la rehabilitación y culminación del complejo cultural de Maturín complejo cultural de Maturín en el campo de la cultura me están pidiendo una cantidad importantísima yo le estoy aprobando 200 millones de bolívares para la construcción del centro regional de acción social para la música del estado Monagas aquí proyecto para la orquesta juvenil e infantil Simón Bolívar del estado Monagas en el campo del deporte me están pidiendo 137 millones de bolívares para hacer una rehabilitación profunda y la mejora de la infraestructura del polideportivo de Maturín y arreglar las piscinas el sistema el sistema de piscinas olímpicas aquí mosca ahí ojo ojo alcalde compañero aquí viene la decisión que yo pedí me alegra mucho que hayan trabajado tan rápido y yo puedo anunciarle a la juventud de Maturín y de Monagas que ha aprobado los 4 millones y medio para la construcción del parque de patineteros de Maturín patineteros y patineteras ahí está mira las muchachas patineteras grafiteros el número 41 yo voy a dejar que lo anuncie Diosdado Cabello que ha insistido mucho en este tema adelante Diosdado gracias compañero discúlpeme dice educación puesta en marcha de un plan de rehabilitación integral de la infraestructura física de los centros educativos del estado Monaga presidente aquí aquí hay un caso emblemático aquí al frente prácticamente tenemos al emblemático liceo Miguel José San allí fue donde la derecha fascista de aquel momento asesinó a los compañeros Guerro y Millán recuerda ese liceo sufrió recientemente unos problemas de la estructura del liceo como tal y se mandó a levantar para corregir los problemas y dentro de los proyectos que está aquí y esto estoy seguro que todo el pueblo de Monaga lo va a agradecer porque ese liceo tiene ya cerca de 70 años 70 años y muchos de nosotros hemos estudiado allí en el liceo Miguel José San en la reparación integral del liceo Miguel José San como un regalo para todos los monaguenses y la monaguense porque eso ha sido centro para la formación bueno de casi todos lo que antes no había liceo en los pueblos eso es ahora con Chávez la gente tenía que venirse para acá para Maturín estudiar en el liceo San o en el Inardi aprobado camarada Diosdado Cabello igualmente quiero anunciar un proyecto en el campo agrícola hay muchos hay muchos proyectos pero no podemos extendernos eternamente hay que darle el pase a nosa Esparta que está a punto de caer un palo de agua allí ahí vemos cómo se mueven los postes con el viento quiero anunciar que ha aprobado 25 millones de bolívares para la creación del centro de mejoramiento genético de la ganadería doble propósito del estado Monaga productores de carne y de leche igualmente quiero anunciar quiero anunciar en el campo de la mujer e igualdad de género que también en la visita hemos decidido incorporar a la misión madres del barrio a 458 mujeres nuevas a esta gran misión de protección de nuestras madres del barrio bueno compañero yo quiero darle un pase de saludo al compañero Rafael Ramírez y luego le quiero dar el pase a Ricardo Molina y luego pido el pase para dar una orientación y entregarles definitivamente la culminación de esta jornada de gobierno de calle adelante Rafael Ramírez gracias compañero presidente recibe de aquí un saludo revolucionario del pueblo de Sucre aquí hemos estado hemos estado en una fiesta popular presidente con la el cierre del gobierno de calle aquí ya tenemos varias horas estamos en la ciudad de Comana en el castillo San Antonio de la eminencia aquí estuvo usted con el comandante Chávez cuando hicimos una cumbre del ALBA estuvieron los compañeros presidentes del ALBA y desde aquí podemos apreciar y hemos disfrutado del sol de Comaná de la brisa de Comaná de la vista que tenemos en la ciudad y bueno y hemos discutido profundamente con nuestro pueblo aquí también tenemos una seria amenaza de lluvia con el presidente por eso agradecemos tanto el pase quiero decirle que esta fiesta bueno aquí han hablado habló pescadores hablaron campesinos hablaron estudiantes hablaron industriales hablaron los cultores hemos tenido música de la linda con una niña bellísima que canta estupendo como los ángeles hemos tenido nuestros cultores populares hemos tenido poetas bueno estamos aquí trabajando muy bien yo le quiero hacer un resumen sé que el tiempo es muy corto sin embargo después que salgamos la transmisión nosotros tenemos una cadena con todos los medios locales aquí y vamos a leer todos los proyectos son presidente se han recibido acá 300 proyectos 335 y hemos logrado sistematizar de la manera que usted nos indicó 136 proyectos de esos 136 proyectos hemos seleccionado unos 27 para que sean anuncios sin embargo por tema del tiempo lo voy a ir leyendo muy rápido presidente el primer asunto tiene que ver con el transporte aéreo acá en la región usted sabe que por instrucciones del presidente Chávez nosotros revelitamos los aeropuertos de Cumaná y Carúpano sin embargo no venía con Biasa para acá hemos hablado con el ministro y el compromiso de comenzar a partir del mes de octubre las operaciones para enlazar Maiketía Cumaná Carúpano Maiketía con 6 frecuencias semanales y esto gracias a los equipos que ha adquirido la revolución otro tema de los 136 que tiene mucho impacto es el decreto que ya tenemos listo lo tenemos acá para someter a su firma esto fue una instrucción que usted dio la creación de la zona económica especial acá en el estado Sucre donde hemos identificado un conjunto de distritos motores y de áreas que tienen un impacto inmediato en el tema de la vivienda presidente hemos revisado aquí estuvo el ministro Molina bueno debo decir y excúseme me acompaña Maripili me acompaña general Echeverría me acompaña por supuesto Luis Acuña y Manuel nuestro ministro Manuel Fernández que hemos estado aquí con todos nuestros alcaldes bolivarianos el poder popular los cultores del estado Sucre nuestros trabajadores de PDVSA pescadores pero bien las viviendas estuvo el ministro Molina estuvimos haciendo una batida aquí de viviendas y bueno en el gobierno de calle hemos afinado los proyectos para darle cumplimiento a la meta de 12.104 viviendas planificadas para este año y van a iniciar se están iniciando 10.444 viviendas nuevas entre julio y diciembre son viviendas que están distribuidas en toda en todo el estado en los 15 municipios luego cuando usted estuvo en la instalación del gobierno de calle se le acercó población de Cumanacoa se envió la comisión que usted nombró multidisciplinaria para allá y se está aprobando se está sometiendo para la aprobación la construcción del urbanismo para la implantación de 300 viviendas ahí en el sector del poncho de Cumanacoa es un sector que no tiene riesgo alguno se ha determinado científicamente y eso le daría respuesta al planteamiento que nos hicieron así como está la comisión que usted envió haciéndole una evaluación en el central azucarero de Cumanacoa para proponerle el plan de acción de allí en el marco del plan barrio nuevo barrio tricolor hemos acordado y el ministro Molina estuvimos viendo de conjunto este tema hemos acordado la intervención la la intervención en los barrios en el sector La Llanada y el barrio Venezuela en Cumaná en La Llanada vamos a tener 2.500 viviendas fíjese lo que vamos a hacer allí presidente usted sabe que ahí estuvimos trayendo el gas estuvimos el día sábado el domingo estuvimos en la mañana nos tomamos un café trajimos gas de la patria a ese sector pero nos dimos cuenta que las viviendas estaban en malas condiciones lo que hemos decidido es que a donde llega el gas llega barrio nuevo barrio tricolor para bueno arreglar las viviendas que eso ha sido una instrucción del presidente y en Carúpano tenemos en dos sectores el campo Ajuro y Altamira son más o menos 400 viviendas de barrio nuevo barrio tricolor y aquí en barrio Venezuela en Cumaná y La Llanada y en Carúpano Campo Juro y Altamira seguimos avanzando yo también presidente aproveché el tiempo que teníamos con nuestro pueblo todo el estado está conectado para hablar de los proyectos petroleros gasíferos no voy a intervenir en eso pero son 22 mil millones de dólares que tenemos reflejo en el plan de la patria y que están avanzando luego hablamos estábamos hablando ahorita un compromiso que tenemos con la gobernación para la rehabilitación del casco histórico de Cumaná se han aprobado los proyectos para intervenir el casco histórico de Cumaná y hacer un centro cultural en lo que era la antigua sede de la gobernación se va a reparar todo eso luego hemos trabajado en la rehabilitación de los puertos de Sucre para la reparación y adecuación de los muelles en puertos de Sucre en Cumaná porque tal como usted ha orientado Cumaná es una puerta natural para el Mercosur y hemos estado trabajando en las propuestas de cómo especializar ese puerto de Sucre en Cumaná igualmente entre la gobernación y PDVSA se ha transferido a PDVSA el varadero de Guiria para es una zona industrial que nos va a permitir introducir la actividad naval de astilleros allá directamente en Guiria igualmente queremos anunciar la culminación de la biblioteca de la UDO acá el núcleo Sucre que eso estaba pendiente en el tema de la salud hemos acordado dos proyectos muy importantes en el área de la salud pero quería nombrar dos uno el acondicionamiento de rehabilitación de equipamiento especializado para la unidad de oncología del hospital de Cumaná y tenemos más pero el último que quería decirle es que usted bueno se sometió y se aprobó la culminación de la autopista de Oriente en su tramo que comunica a Cumaná y comunica a Guiria adelante presidente muy bien querido compañero Rafael Ramírez fíjense ustedes hay algo muy importante el gobierno de calle está en contacto con el pueblo es una revolución dentro de la revolución yo quiero compañero vicepresidente Jorge Arriaza compañeros y compañeras ministros compatriotas ministros y ministras gobernadores gobernadores partido socialista unido venezuela la uveche todas las uveche consejos comunales gran polo patriótico el gran polo patriótico dicho sea de paso está desarrollando una jornada intensa de trabajo están elaborando están elaborando los planes municipales de la patria que van a ser los planes de gobierno para todos los alcaldes y las alcaldesas revolucionarias que vamos a ganar mayoritaria y ampliamente el 8 de diciembre y me han pedido que hagamos la gran asamblea nacional del gran polo patriótico para el 14 y 15 de agosto ya cuando tengan ellos todo su trabajo hecho y yo he aceptado la propuesta vamos hacia la gran asamblea del gran polo patriótico 14 y 15 de agosto con las propuestas de cada municipio del programa de la patria municipalizado que es una idea extraordinaria del profesor jorge giordani bueno compañero oído atención pueblo de caracas perdón pueblo de venezuela entera de maturín de cumana de tucupita margarita caracas maracaibo valencia maracay barquisimeto san cristóbal mérida vamos a una nueva etapa del gobierno de calle hoy aquí estamos culminando en 90 días menos de 90 días fíjense ustedes el gobierno de calle lo arrancamos el 25 de julio 25 de julio en maracaibo perdón 25 de abril corrijo 25 de abril en maracaibo o sea que estamos 88 días apenas menos de 90 días y hemos recorrido el país hemos hecho una labor de movilización de estabilización de venezuela de consolidación de la revolución hemos neutralizado y derrotado el fascismo hemos puesto al pueblo en la calle y a trabajar en lo que tiene que trabajar en la construcción de la patria si ustedes me piden un balance de gobierno de calle el balance yo tendría que decir una palabra gracias al pueblo de venezuela por tanto apoyo por tanto trabajo a los gobernadores a los ministros a los dirigentes a la juventud a todos muchas gracias ahora viene una nueva etapa una nueva etapa compañero oído la nueva etapa esta nueva etapa tiene como prioridad algunos temas anuncio 3 oído Jorge Arriaza Monserrat primero primera se podría decir prioridad es prioridad se puede decir primera prioridad los comunicólogos como dirían dice como decía Stalin la prioridad fundamental bueno primera prioridad del gobierno de calle en la segunda etapa ya anunciaremos cómo cuándo y dónde arranca atención que va a ser bien interesante el arranque en la segunda etapa del gobierno de calle primero el cumplimiento de los compromisos que hemos adquirido el inicio de obra y la inauguración de las obras fundamentales que ya están arrancadas vamos a inaugurar obras industrias escuelas aceleradamente carreteras seguir entregando viviendas aceleradamente primera en primer lugar digamos cumplir la palabra empeñada con los compromisos que estamos firmando y hemos firmado en los 23 estados del país y en el distrito capital las 24 estidades federales del país segunda prioridad ir al encuentro y al relanzamiento con fuerza de todas las misiones y grandes misiones del presidente Chávez misión barrio adentro misión cultura corazón adentro misión alimentación misión madres del barrio la misión jóvenes de la patria gran misión vivienda gran misión agro venezuela gran misión hijos de hijas de venezuela gran misión en amor mayor etcétera etcétera segunda prioridad a tomen nota a tomen nota ministros y ministras compañeros dirigentes compañeros misión sucre misión riva misión robinson uno misión robinson dos atención marian hansom marian hansom atención estos rodríguez todas las misiones que tienen que ver con la educación la salud la alimentación y la vida del pueblo la segunda prioridad ir al encuentro de las misiones para tomarlas agarrarlas en nuestras manos y relanzarlas con más fuerza y que protejan aún más al pueblo venezolano aún más consolidar las misiones y grandes misiones la first combat ¿está de acuerdo? totalmente de acuerdo la first combat aprobado tercera prioridad estoy diciendo las tres primeras hay otras atención al pueblo de venezuela todo el pueblo nosotros vamos a declarar el mes de agosto y septiembre en la segunda jornada de gobierno de calle los meses de construcción de las comunas agosto y septiembre a construir consejos comunales reactivarlos reorganizarlos fortalecerlos vamos a la construcción de las comunas socialistas yo invito al pueblo de venezuela a incorporarse masivamente compañero reinaldo y tu risa que tiene la tremenda responsabilidad de ser ministro de las comunas pero yo llamo como hacía el presidente Chávez yo leí un artículo muy pertinente de Eleazar Díaz-Rangel el domingo pasado muy pertinente haciendo una crítica que yo asumo para mi mismo la asumo completa me la hago no las hago y se la hago a todos los patriotas de Venezuela hemos dejado a un lado la construcción de las comunas socialistas como fórmula para la construcción del socialismo poblacional territorial comunitario de la paz de Venezuela yo le hago un llamado a todos y todas a consolidar los consejos comunales darle vida reactivarlo convocar al pueblo a reanimar la construcción de las comunas a tomarlo como tema aquí está establecido el Estado democrático social de justicia y de derechos es el Estado democrático constitucional de Venezuela la base para construir las comunas así que la tercera prioridad resumo en primer lugar cumplir los compromisos asumidos en gobierno de calle en segundo lugar lanzar y relanzar hasta el cielo si es posible las misiones y grandes misiones y en tercer lugar retomar autocríticamente la construcción de las comunas en el país llamo a toda Venezuela a eso yo antes de darle el pase al vicepresidente para que coordine el gobierno de calle en oriente mientras yo me voy a Caracas a encontrarme con los ministros del área social de todos los gobiernos de América Latina y el Caribe 33 están en Venezuela yo quiero darle la palabra a la almiranta en jefa a nuestra querida almiranta en jefa porque ella ha venido encabezando junto al general en jefe Padrino López y todos los dirigentes perdón los jefes militares y las jefes militares del país el gobierno militar de calle que arrancó aquí miren arrancó en Maturín y ella tiene un conjunto de resultados y una propuesta que me quiere hacer adelante almirante en jefa buenas tardes a todos tropa a mi mando dijo con aquella voz de mando ah que bueno suena la voz de mando de una jefa militar fiel seguidora de Juana la avanzadora ah decir Carmen Meléndez decir Carmen la avanzadora adelante bueno mi comandante en jefe de verdad que estamos muy felices por esta jornada de gobierno eficiente en la calle y nos sumamos en estos cuatro estados a nivel nacional Nueva Esparta el Delta Monagas y Sucre donde todo el alto mando militar se desplegó y ya tenemos más de 350 compromisos lo vamos a llamar ahorita precompromiso porque estamos consolidando los números y los proyectos pero ha sido de verdad para la para la gente para el componentes militares que están en todos los en todos estos estados de gran ayuda y de expectativa de que vamos a cumplir con la palabra empeñada en cada una de las unidades aquí tenemos al comandante de la Sodi aquí en Maturín y en el estado Monaga tenemos más de 64 compromiso y donde vamos a recuperar dando dando a la misión negro primero que tiene cinco ejes el eje de bienestar el eje de mantenimiento el eje de infraestructura el eje de desarrollo nacional y el eje educativo dando cumplimiento a esa gran misión negro primero sueño de nuestro comandante supremo de que estamos trabajando en cada una de las unidades y que vamos a llegar a fondo tanto para la parte de bienestar social y habitabilidad ha sido fructífero para todos que en cada uno de los estados donde hemos ido todos los gobernadores de esos estados el gobernador de Nueva Esparta la gobernadora del Delta el gobernador de Sucre y nuestra gobernadora y el Ixa hay una colaboración y una integración con nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana yo le doy un agradecimiento a todos los gobernadores y eso nos ha permitido ver que esa unión cívico-militar está más fuerte que nunca entonces vamos a celebrar eso y nuestro personal militar siéntase siéntase seguro que nuestro comandante en jefe no va a cumplir con estos compromisos que hemos hecho los comandantes de componente lo que puedan resolver ellos lo que pueda resolver yo más arriba y de último para los proyectos más grandes se los llevo al comandante en jefe para resolver todas las novedades de estos diferentes ejes de la misión negro primero así es que a mi comandante en jefe le tengo una propuesta que para comenzar para comenzar con estos proyectos de mantenimiento de infraestructura para el bienestar de todo nuestro personal de las fuerzas armadas que nos autorice para abrir un fondo para ir con cada una de las obras poco a poco y por fase pero dando cumplimiento a esta gran misión bueno yo tomo tu propuesta y le pongo el mismo nombre que le puso aquella tarde de febrero nuestro comandante en la gran misión vamos a crear y así lo creo en este momento aprobando la propuesta del almirante en jefe el fondo militar de la gran misión negro primero para arreglar todas las infraestructuras militares del país y construir la infraestructura que necesita nuestra fuerza armada nacional bolivariana aprobado muchas gracias mi comandante en jefe en nombre de toda la tripulación de la fuerza armada nacional bolivariana a bordo así es que se gobierna yo quiero anunciar mire yo le quiero dar la palabra a los muchachos patineteros que me hicieron la propuesta del parque patinetero dale el micrófono allí cuéntenme cómo va el proyecto que me cuentan ustedes tienen que decir su nombre primero ahí están los micrófonos dale albornoz camina para allá eso es bueno gracias mi comandante ay estoy nerviosa bueno solo en revolución y gracias al comandante Hugo Chávez Fría es posible también esta realización de este parque de deportes extremos bueno nosotros como grupo organizado de patineteros ese es el diseño que ustedes hicieron acá está el proyecto miren para que ustedes vean mira esta es la juventud más joven y como ellos cargan en su mano un proyecto lo diseñan yo llamo a todos los jóvenes patineteros grafiteros escultores de la juventud venezolana también gracias al alcalde a ponerse a construir parques como este en todo el país cuente con mi apoyo para eso el alcalde también nos ayudó en la construcción del proyecto porque como decíamos no teníamos este no teníamos conocimiento muy bien de cómo realizar el proyecto solamente organizando mire vamos a ver la portada de ese documento mire ahí está qué dice la portada Chávez vive dice bueno felicitaciones y las patinetas quién va a hacer la demostración aquí tú quién la hace la compañera Michelle dale Michelle dale pues las patinetas vamos patinetea ahí pues vamos a ver enséñame algún pase que yo pueda hacer ahora vale eso lo voy a hacer ahora yo ustedes van a ver cuando despida abajo y hago eso exactamente sí tú crees que aguante mi peso claro yo peso 90 kilitos apenas claro vale checha mire presidente adelante dime me puede conceder claro un gran regalo de darme un abrazo ya que siempre quise que el presidente Hugo Rafael Chávez frío me lo diera pero como usted es el hijo del comandante yo quiero que usted me lo de ven acá pues ven ven jajajaja de que ven se de ¡Salud a Chile! ¡Salud a Chile! ¡Salud a Chile!